Sejaja, a bienvenidos a su canal fanatic novelas ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias Maldita sea, Marvel está empeorando cada año. ¿Qué son estas nuevas películas? ¿Cómo puede uno competir con el otro y convertirse en una alianza de odiadores de mujeres? Ligi se quejaba sin piedad de la película que acababa de ver. Sí, de repente su cerebro se volvió loco. Obviamente, todos dijeron que Capitana Marvel 2 no es buena para ver, pero yo, un gran desgraciado, gasté dinero para verla en el cine y terminé gastándolo para encontrarle defectos. Estoy convencido. Ligi estaba ocupado quejándose, pero no se dio cuenta de que tan pronto como salió de la intersección, un camión volquete vino a toda velocidad hacia él, y Ligi lo esquivó rápidamente. Pero este camión volquete es como si hubiera añadido un sistema de posicionamiento GPS. Donde quiera que se esconda Ligi, lo golpeará. ¡No! Ligi lanzó un grito miserable, sintiéndose como si lo hubieran arrojado a una lavadora, girando de izquierda a derecha, y luego cayó la oscuridad. Al final, solo escuché una frase. Mi misión está cumplida. ¿Por qué su abuela se escondió hace un momento? Un cuerpo de alma, como si hubiera masticado a Shuang Mai, viajó a través de varias dimensiones muy rápidamente, incapaz de detenerse en absoluto. Entonces se produjo una explosión y golpeó una versión super mini de la dimensión. Entonces, este cuerpo del alma pareció sufrir algunos cambios desconocidos. Luego cayó en un mundo con esta dimensión. En un antiguo edificio del Himalaya, un hombre calvo con un estilo fuerte abrió los ojos en la dirección donde cayó Ligi. ¿El aura de la dimensión, el diablo de la dimensión? No, es demasiado débil, la jefa calva de Marvel, la suprema maga ancestral, cerró los ojos y activó el ojo de Agamotto en su pecho. Luego sonrió y dijo. El destino realmente ha cambiado. Quizás el final de nuestra línea de tiempo pueda ser mejor. Buji agitó su mano suavemente y un portal con chispas se abrió lentamente y Buji entró lentamente. En ese momento, una granja en los Estados Unidos, donde aterrizó Ligi, sufrió este violento impacto, y Ligi se despertó aturdido. Tan pronto como Ligi abrió los ojos, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué el algodón que lo rodeaba era tan grande? Buen chico, si el algodón era tan grande en ese entonces, ¿no tendrían que morir de agotamiento los pequeños negros? No, Ligi se dio cuenta de que no era el algodón que lo rodeaba lo que le dolía, sino su propio tamaño. De hecho, se convirtió en un bebé. El entorno parece una granja, una versión extranjera. ¿Has viajado en el tiempo? Aún se convirtió en un bebé, luego fue a la granja y se topó con un agujero. ¿Podría ser que fuera una especie de Superman que usaba ropa interior? La experiencia de viajar en el tiempo y convertirme en Superman no es mala, pero yo no soy Clark. Al día siguiente iré directo al cielo, y al tercer día dejaré de comer carne. Ligi sintió al instante que viajar en el tiempo era algo muy bueno. Aunque lo atropeló un camión de basura y le dolió mucho, tiene un futuro prometedor. No importa cuán grande o pequeño sea el viajero en el tiempo, puede hacerse un nombre por sí mismo. En cuanto a su vida anterior, Ligi dijo que no siente nostalgia en absoluto. En mi vida anterior, yo era huérfana, no tenía coche ni casa. Solo podía ganar el dinero suficiente para gastarlo en mí misma, y no lo echaba de menos para nada. Después de pensar en la nueva vida que me esperaba en el futuro, me emocioné mucho. Esta fue una voz que interrumpió la imaginación de Ligi. Guay, niño, qué lástima que tu idea sea errónea. No eres un superhombre. ¿Y no te has dado cuenta de que no hay naves espaciales a tu alrededor? Entonces Ligi vio el portal con chispas, y dentro estaba un hombre calvo llamado Guji, que lo miraba con una sonrisa. Ligi comprendió al instante qué clase de mundo es este. Un mundo de Marvel. Se acabó, se acabó, deberían considerarme un polizón. Si te pillan, no te encerrarán en una habitación oscura, ¿verdad? No debería considerarse inmigración ilegal. Me atropelló un camión volcador auténtico, así que obviamente soy un viajero legal. Ligi inmediatamente fingió ser un bebé normal mientras pensaba descontroladamente en su mente y luego se puso de pie lentamente. Ligi descubrió que el cuerpo de su bebé era bastante poderoso. De hecho, soy extraordinario, Chang Wei, todavía dices que no sabes artes marciales, da. Estás haciendo trampa, Guji, todavía dices que no soy Superman. Ligi estaba haciendo una lluvia de ideas en su mente, mientras imitaba los métodos de caminar de los bebés en la televisión antes, cojeando y abrazando el muslo de Guji, abrió la boca y gritó, Mamá. Guji, que originalmente estaba sonriendo, de repente se puso rígido y tiró directamente a Ligi con una mano. Está bien, deja de fingir. Sé que no eres un bebé normal. Y escuché lo que acabas de decir. ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué sigues llamándome mamá? No. Me desarrollé un poco antes, así que es normal poder hablar. Ligi hizo todo lo posible por mantener su expresión inocente. Guji miró al bebé que tenía delante. Tenía el cuerpo de un bebé, pero su expresión era extraña. ¿Cómo debería decirlo? Sí, esa expresión de patas de perro. Está bien, deja de jugar trucos, cachorro de dios demonio dimensional, ven conmigo a Kama Taji y explícame por qué apareciste en la tierra. Guji sostuvo a Ligi en una mano. Mientras caminaba hacia el portal con chispas, Ligi fue cargado por Guji como un pollito y estaba a punto de llorar sin lágrimas. Es diferente a lo que imaginaba. Por cierto, ¿cómo puedo entenderte? Recuerdo que mi inglés es muy malo. El cachorro del dios demonio dimensional sabe el idioma, esto es normal. Entonces, ¿puedo pasar el Z, cuatro? Ligi parecía haber descubierto algo terrible, va va va. Mal. Ligi pensó en lo que acaba de decir Guji, el cachorro de demonio dimensional. ¿Qué? El cachorro del dios demonio dimensional suena muy poderoso, Ligi sintió instantáneamente que estaba bien si no era un superhombre, pero luego lo pensó. Como mago supremo, Ancienji parecía estar lidiando con el dios demonio dimensional. No te castigarás ni te arrojarás fuera de este mundo por un tiempo. O te matarán directamente. Ejem, Tosh, probablemente no, ¿quién le haría algo a un bebé tan lindo? Sí, eso es. Ligi se animó como un loco. Tal vez puedas ir a Kamaktaj para aprender sus hechizos y luego descubrir qué significan los cachorros de demonios dimensionales. Al final, se volvió superpoderoso, pateó a Thanos y golpeó a Dormanu, alcanzó la cima de la vida y se casó con Baifumei. Cuando Ligi pensó en esto, se sintió feliz instantáneamente, e incluso tuvo ganas de mirar a su alrededor y mirar a Guji que lo estaba cargando. A este antiguo Jino le resultó difícil llevar a un bebé con una mano, pero es normal si lo piensas. Es broma, todos nuestros magos de Kamaktaj son magos de combate cuerpo a cuerpo. El mago falso sostiene una varita mágica y puede luchar a distancia. Para un mago real, sus hechizos son solo auxiliares. En realidad, tiene que luchar cerca de él. Un cierto mago llamado Gandalf, que solo podía encender una lámpara y emitir luz sagrada, dijo que era genial. Guji llevaba a Ligi y caminaba hacia una habitación. En ese momento, vio la expresión desdichada de Ligi en su mano. No sabía lo que estaba pensando. En ese momento, un mago gordo pasó caminando y fue extraño ver a Guji sosteniendo un bebé en su mano. Bueno, entonces pregunto. Maestro Guji, ¿quién es este bebé que tiene en la mano? Él es mi madre. La hice enojar sin querer. Por favor, sálvame. Gritó Ligi en voz alta cuando vio a este mago gordo y honesto. Este tipo se parece un poco al mago gordo Wang de la película anterior, pero parece un poco mayor. ¿Será que ya es un poco tarde para que venga aquí? ¿Qué? El grito de Ligi fue tan impactante que sorprendió al mago gordo. Las cabezas emergieron una tras otra desde varias habitaciones circundantes. Ligi lamentó que los magos cuerpo a cuerpo son simplemente diferentes y todos ellos tienen oídos tan agudos. Ese mago supremo, es normal que los niños se porten mal. Solo edúquelos con unas pocas palabras. Todavía es solo un niño. Pero ya puede hablar y su organización sigue siendo muy clara. Como se esperaba de su hijo, es tan inteligente. El mago gordo miró a Ligi varias veces. Después de pensarlo, aunque la maga suprema ha estado defendiendo la tierra y luchando contra demonios dimensionales y todo tipo de criaturas mágicas malvadas, también es una mujer. Es normal tener hijos, pero no sé quién es su padre. Guji le devolvió una mirada fría al mago gordo, y el mago gordo se retiró con decisión. Guji dijo con calma. Él no es mi hijo, no tengo herederos. Uf. Tío gordo, mi madre está tan enfadada que ya ni siquiera me reconoce. Ven a salvarme. Mi madre me va a partir el culo en ocho pedazos. Ligi inmediatamente comenzó a hacer tonterías. No lo creo. El mago supremo abusaba de niños y sospechaba que era de su propia sangre. Un tema muy candente. Estos magos deben estar muy preocupados por eso, no creo que Guji todavía se atreva a pelear conmigo cuando llegue el momento. El hermano es tan inteligente. Con un chasquido, Ligi golpeó a Guji en la cabeza. ¡Ah! ¡Huele! 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 Inmediatamente después, Guji miró a los magos que estiraron sus cabezas. Los magos estiraron sus cabezas hacia atrás con decisión, pero la puerta de la habitación hizo un crujido. Obviamente estos tipos están escuchando detrás de la puerta. En ese momento, un viejo mago de barba blanca se acercó. Tan pronto como se acercó, sonrió y le dijo a Guji. Mago supremo, este niño tiene un talento espiritual tan fuerte. ¿Es posible que realmente sea tu hijo? ¡No! ¿Todos lo oyeron? El mago supremo dijo. ¡No, no adivinen! Dejen de bloquear las puertas una por una, se han ido. Se han ido. Se han ido todas. Después de que el maestro barba blanca terminó de hablar, le preguntó en secreto a Guji en voz baja. ¿Quién es el padre de este niño? El mago gordo que estaba a un lado se acercó lentamente. Guji les respondió directamente a los dos, la parte posterior de su cabeza brillaba y sin decirle una palabra, entró en una habitación. Finalmente lo entendió. Este asunto no se puede explicar con claridad. Se arrepintió de haber traído de vuelta a ese pequeño bastardo. Cuando usó el ojo de Agamotto para observar la línea de tiempo, vio su futuro. Pero siempre hay un rastro de niebla a su alrededor y no se pueden encontrar muchos detalles. No esperaba reconocer a un hijo en vano. El anciano arrojó al pequeño bastardo al centro de la habitación y le dijo. Joven dios demonio dimensional, te atreves a irrumpir en la tierra y difundir rumores sobre mí. Eres muy valiente. Liji abrazó rápidamente el muslo de Guji. ¡No! Soy inocente. Acabo de decir algo incorrecto, solo dije que quiero ser tu hijo adoptivo. Inmediatamente después, los ojos de Liji cambiaron, juntó las manos y gritó. Liji ha estado vagando la mitad de su vida. Lo único que lamenta es no haber conocido a su maestro. Si no te rindes, estoy dispuesta a ser mi madre adoptiva. Guji frunció el ceño. No sabía por qué, pero siempre sentía un poco de frío en la espalda, como si alguien fuera a darle un golpe. Después de aclarar las inexplicables emociones en su mente, Guji dijo con calma. Olvídate de la madre adoptiva, eres un alma humana combinada con una dimensión. Aunque esa dimensión es muy pequeña. Pero es realmente indignante que un cuerpo de alma pueda tener una fusión de dimensiones tan perfecta. Pero para ser precisos, eres un ser humano, no te haré daño, no te preocupes. Deberías haberme dicho antes, hermana mayor. Casi me matas del susto. Soy solo un ser humano, no un demonio dimensional. Soy un buen ciudadano, muchas gracias. Liji suspiró aliviado después de saber que Guji no le haría daño. Tu actitud ha cambiado muy rápido. Realmente te mereces una paliza. ¿Qué estás haciendo? No puedes golpearme. Soy un humano. Acabas de prometerme que no me harías daño. Jaja, aún no he terminado mis palabras. Aunque eres un alma humana fusionada con dimensiones, también puedes ser considerado un demonio dimensional, y sigues siendo un tipo especial. Ahora te doy dos opciones, una es que te eche de este mundo, la otra es que te acepte como mi discípulo y te enseñaré el poder de controlar las dimensiones y la magia del Kamaktaj. Por supuesto, con esta elección, debes pagar las obligaciones correspondientes. Guji dijo con calma, mirando a lo lejos. Segundo, segundo. Liji eligió con decisión el segundo lugar. Estaba bromeando. Aunque también descubrió que su cuerpo era muy extraño, esos pequeños brazos y piernas estarían muertos si los arrojaran fuera de este mundo. Y Guji lo aceptó como discípulo. Es broma, es el mago más poderoso entre los magos, el mago supremo. Después de ser aceptado como discípulo, Liji puede caminar de lado en Marvel. No te apresures a tomar una decisión. No has oído hablar de las obligaciones que debes pagar. Cuando llegue el momento, tendrás que proteger la tierra y hacer lo mejor que puedas. ¿Puedes hacerlo? ¿Prométeme que completarás la tarea, no te preocupes, Laodeng, ga? Maestro. Liji dijo que no había necesidad de elegir en absoluto. De todos modos, en la etapa inicial de Marvel, Ancien Tuan lo estaba cubriendo, pero no habría vengadores en la etapa posterior. Aparte de tener miedo de ser golpeado hasta la muerte con un chasquido de dedos, todo lo demás es fácil de decir. Guji asintió. Aunque este chico era un poco idiota, tenía un potencial extraordinario. Tiene una dimensión dentro de sí mismo. Aunque es pequeña, aún puede crecer y su carácter también es bueno. Bueno, Guji pensó en la actuación anterior de Liji, puede que tenga un buen carácter. Quizás. En ese momento, Liji corrió hacia Guji, se frotó las manos y dijo. Maestro, cuando el maestro de mi ciudad natal acepta aprendices, el maestro dará obsequios de reunión y demás. Mire. Guji miró a Liji, que estaba desnudo y sin nada. Con un movimiento de su mano, una túnica de mago negra apareció frente a Liji, y luego el cañón del mago se encogió lentamente. Se lo puso a Liji. Entonces que esto sea un regalo de reunión. Liji lo miró de este a oeste. Era bueno, no malo. Parecía de alta gama. Parecía un arma mágica en ese momento, así que se frotó las manos nuevamente. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Guja agitó la mano y arrojó a Liji fuera de la habitación, y luego dijo algo. Deja que tu tío Wang te lleve a aprender magia básica y pídele que le anuncie al mago que el mago supremo ha aceptado un discípulo. Él se ocupará de tus asuntos cuando llegue el momento. Luego cerró la puerta. Liji le frotó el trasero. Buen tipo, casi lo rompió en ocho pedazos. Tío Wang, ¿quién es? Maestro, aún no has mencionado sus características, no puedo encontrarlo. Es el tipo gordo que acabas de entrar. En ese momento, fuera de la habitación, el mago gordo aún no se había ido, y podía escuchar estas palabras claramente. Lao Wang dijo que fue realmente desgarrador, y aún no me he ido. ¿Puedes decírmelo a mis espaldas? Liji también notó que Lao Wang estaba a su lado, tomó su mano cordialmente y dijo. Oh Lao Wang. ¿Escuchaste todo lo que dije yo, Lao Deng? Llévame a aprender magia. Lao Wang se secó el sudor de la frente. ¿Puedo oír lo que dijo Lao Deng? Luego dijo. Soy mayor que tú, así que te llamaré Xiaoli. No te apresures a aprender magia. Te llevaré a la plaza de los magos para anunciar que te has convertido en el aprendiz del mago supremo. Ok. Entendido, entendido, vamos. Liji, guiado por Lao Wang, caminó hacia la plaza del maestro. Por cierto, finalmente entendí lo que dijo Lao Wang, la línea de tiempo actual. La buena noticia es que no es demasiado tarde. La mala noticia es que es demasiado pronto. Escuché a este viejo Wang decir que entre los nuevos aprendices de mago, hay tres personas con los mejores talentos. Uno se llama Modu, otro se llama Casillas y el otro es su hijo. Lao Wang le dijo a Liji que podía llamarlo simplemente Xiaowang. Liji lo pensó un rato. Dado que Modu y los demás protagonistas acaban de aprender magia, parece que todavía es muy temprano en el tiempo. Quizás Tom ni se haya convertido en su playboy. Ah, recuerdo que los discípulos de Ancien Tuan originalmente eran Morbo, Casillas y Doctor Estrange. Si ellos apenas estaban empezando y no fueron aceptados como discípulos por Ancien Tuan, entonces no sería yo el discípulo principal de Ancien Tuan. Oh, oh, nada mal. Al ver el silencio de Liji, Lao Wang pensó que era el maestro Liji quien estaba pensando en aprender magia, por lo que habló. Xiaoli. No hay necesidad de apresurarse en la magia. Cuando llegue el momento, tu tío Wang te enseñará los conceptos básicos. Los hechizos de nuestro Kamataj son los más fuertes de toda la Tierra. Para entonces, con tu talento, definitivamente podrás convertirte en un mago poderoso. Después de conversar con Liji durante este periodo de tiempo, Lao Wang descubrió que, incluso si Liji no era el hijo de Guji, seguía siendo un verdadero genio. Después de todo, ¿qué niño parece tan grande como un bebé y ya puede caminar y hablar, y se ha convertido en el único discípulo de Guji? Definitivamente tiene un futuro. Sabes, aunque el anciano ha protegido la Tierra durante cientos de años y ha enseñado a muchas personas, ninguno de esos magos ha sido reconocido personalmente por el anciano como sus discípulos. Liji sigue siendo el primero en hacerlo. La plaza del maestro está aquí. Lao Wang guió a Liji a través de un grupo de edificios antiguos y llegó a la plaza del maestro. Hay muchas personas vestidas con túnicas de mago que practican hechizos aquí. En palabras de Lao Wang, son hechizos secretos. Uno por uno, abrieron sus manos y dibujaron círculos frente a ellos como locos. Al observar los círculos de pequeñas chispas, era obvio que se trataba de novatos o nuevos magos. Lao Wang caminó hasta el costado de la plaza y tocó la gran campana de bronce. El sonido claro recorrió la plaza y se transmitió a todo el Kamaktaj. Aunque el Kamaktaj parece sencillo por fuera, en realidad es muy grandioso por dentro y ocupa un área muy grande. Esta campana de cobre aparentemente ordinaria transmite el sonido a todos los rincones del Kamaktaj. Esta es una campana de bronce que sólo sonará cuando suceda algo importante. La aceptación de un discípulo por parte del antiguo mago supremo lo califica para hacer sonar esta campana y notificar a todos los magos. Este sonido puede incluso transmitirse a los tres templos principales, y ellos enviarán gente allí en ese momento. Probablemente aún no sepas qué es un templo, pero te lo explicaré más tarde. Lao Wang me miró y tocó con curiosidad la campana de cobre y explicó. Después de un tiempo, aparecieron en la plaza una teletransportación tras otra con chispas, y Li Yi no pudo evitar quejarse. Efectivamente, si una persona conoce la puerta de teletransportación, ni siquiera querrá ir un poco más allá. Muchas escenas en la puerta de teletransportación están obviamente en Kamaktaj dentro. Pero tengo que decir que esta cosa es realmente conveniente. Después de un tiempo, toda la plaza de los magos se llenó de portales brillantes y magos vistiendo túnicas de mago. Lao Wang miró a su alrededor y vio que casi todas las personas que podían venir estaban aquí, por lo que tosió levemente y dijo. Hola, compañeros magos, hoy estoy tocando la campana para anunciar algo. Nuestro maestro supremo del Karmataj finalmente aceptó un discípulo, y es este niño, Li Yi. Que esto sea conocido por todos los magos. Al escuchar lo que dijo Lao Wang, los magos de abajo inmediatamente comenzaron a hablar. El mago supremo en realidad aceptó un discípulo. Este niño es muy joven, pero sus ojos son muy inteligentes. Debe ser extremadamente inteligente y talentoso. Nuestro Karmataj es el próximo mago supremo. Parece que tenemos un sucesor. ¿Has oído hablar de eso? Escuché por los chismes que Gui trajo a un niño hace algún tiempo. Escuché que es el hijo biológico de Gui. ¿Podría ser este niño el niño mencionado en las noticias? ¿Cómo es que no sé nada de esta noticia de última hora? Estudias varios libros de magia en casa todos los días. ¿No es normal que no lo sepas? Dos de los magos, que parecían muy jóvenes, susurraban. Casillas parecía un poco reacio. ¡Maldita sea! El mago supremo realmente acepta un discípulo, o un mocoso como este, yo no lo acepto. Casillas pasó por todo tipo de dificultades para encontrar la mágica tierra sagrada de Karmataj y estudió el conocimiento mágico con mucho ahínco. Sintió que había alcanzado la mayor perfección, e incluso el mago supremo anciano lo había elogiado antes. Casillas pensó que Gui lo aceptaría como su discípulo. Incluso si no lo aceptara, no debería aceptar a un mocoso. Parece un bebé, ¿por qué debería hacerlo? La maga suprema debe tener sus razones para hacer esto. No necesitas preocuparte por eso. Modu, quien lucía serio y sin sonreír a su lado, dijo con una expresión seria. Casillas no pudo evitar sonreír y dijo. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Tú y yo éramos los mejores antes. El mago supremo ya había dejado en claro que quería aceptarnos como discípulos, pero ahora este niño lo ha cortado. Mordo ignoró a Casillas. Al ver que nadie le prestaba atención, Casillas no tuvo más remedio que decir. Te arrepentirás, Mordo. Lao Wang llevó a Liji al centro de la plaza, se paró en la plataforma alta, le dio unas palmaditas a Liji y le indicó que dijera algunas palabras. Liji se frotó la garganta y dijo. Ejem. Maestros de Kamataj, buenas tardes. Gracias por su arduo trabajo. De ahora en adelante seré el discípulo del supremo maestro anciano. Créame, Liji definitivamente llevará a Kamataj a nuevas alturas, golpeará a Dormamu, pateará a varios demonios dimensionales y recreará la gloria de Kamataj. Lao Wang siempre pensó que lo que dijo Liji era extraño. ¿Por qué sonaba como la inspección de un líder? Y realmente te atreves a decir, golpea a Dormamu, bien, bien. Ten coraje. Rápidamente cubrió la boca de Liji y le dijo al cuadrado de abajo. Básicamente, eso es lo que pasó hoy. No habrá nada importante en el futuro. Vámonos, vámonos. La gente en la plaza caminaba y hablaba con sus amigos. Siempre siento que este discípulo del mago supremo no es confiable. Creo que sí, los jóvenes son demasiado arrogantes. Si no eres arrogante, ¿cómo puedes llamarte joven? Por favor, ¿cuántos años tiene? Si no hubiera podido hablar ni caminar, habría pensado que era un bebé. Qué cosa más infantil. A medida que el número de personas en la plaza disminuía gradualmente, Lao Wang soltó la boca de Liji. Pequeño antepasado. ¿Cómo te atreves a decir eso? Tienes que tener algunos sueños. Lao Wang dijo que se había quedado sin palabras, por lo que tuvo que tirar de Liji y le dijo. Todavía eres joven. Vivamos primero con mi hijo. ¿Qué edad tienes? Bueno, un día. Liji pensó por un momento, y parecía que tan pronto como abrió los ojos, Guji lo atrapó aquí nuevamente. Mi cuerpo es bastante especial. Está formado por la fusión del cuerpo del alma y la dimensión. Por lo tanto, este cuerpo es realmente nuevo después de salir de la fábrica y se puede decir que ha estado bien durante un día. Lao Wang puso los ojos en blanco. Está bien, está bien, solo tienes un día, mírame, solo tengo 50 días. Liji miró la expresión incrédula de Lao Wang y gritó. Luego, le preguntó a Lao Wang. Lao Wang, ¿cuándo me vas a enseñar magia? Por favor, acuerden primero la hora. Mañana. Haré los arreglos necesarios para ti mañana y también le pediré la opinión al mago supremo. Oh. Vivirás en mi casa cuando llegues. Lao Wang llevó a Liji a un edificio antiguo. Al abrir la puerta, hacía mucho calor adentro. Cuando seas mayor, cuando cumplas 18 años, el maestro supremo le pedirá a alguien que te prepare una habitación. Es la habitación estándar de Kamaktaj con una sala de estar y un baño. Por supuesto, si quieres tener una casa tan grande como la mía, al menos debes convertirte en un archimago. Pero aún es temprano. Eres joven. Lao Wang es como la tía en la puerta del pueblo, regañando. Liji también entendió a través del chat que Kamaktaj generalmente divide a los magos en cuatro niveles. El primero son los magos en entrenamiento o magos novatos. Este tipo de mago a menudo solo aprende algunos hechizos básicos. Si es un poco más complicado, no lo sabrá, y también necesita usar algunos accesorios para usar la magia. El más típico es usar el anillo colgante para usar el portal o la puerta dimensional. Era básicamente un portal con chispas en el cuadrado que usaban los magos. Cuanto más alto es el nivel, más formal es el mago. Básicamente, la mayoría de las magias son conocidas, como los portales, el anillo de regador y los látigos de energía. Inmediatamente después, está el gran mago Lao Wang. Aunque Lao Wang es como un tío común y corriente al lado de Liji, de hecho sigue teniendo un estatus muy alto en Kamaktaj. Este tipo de mago no solo conoce la mayoría de las magias, sino que también tiene experiencia en algunas magias y posee sus propios conocimientos únicos. Solo cuando es reconocido por los magos de Kamaktaj puede ser considerado un gran mago. El más avanzado es, por supuesto, el mago supremo antiguo. Él es el único al que se le puede llamar una potencia de nivel padre incluso en el mundo exterior, como Odín. Entonces salió corriendo una versión joven de Lao Wang, que era exactamente igual a Lao Wang, pero era mucho más delgado que Lao Wang. Lao Wang lo señaló y dijo. Este es mi hijo, llámalo Xiao Wang. Papá, no es así. Es tan joven que basta con llamarme hermano Wang. Aunque sea un discípulo del mago supremo. Dijo Xiao Wang insatisfecho. Él también acababa de regresar de la plaza del maestro, y obviamente sabía que Liji era un discípulo del maestro supremo. Liji miró a esta versión joven de Lao Wang, sonrió y estaba a punto de darle una palmadita en el hombro, pero descubrió que era un poco demasiado bajo, por lo que le dio una palmadita en la rodilla y dijo. Pequeño Wang. Como dice el refrán, el maestro es el maestro, y en el camino de la magia, quien haya investigado más y tenga derecho a hablar, simplemente llámeme hermano Li y no sufrirá. Xiao Wang se sorprendió un poco. ¿Es posible que hayas aprendido la mayor parte de la magia? Todavía no he aprendido. Pero tengo confianza. Xiao Wang se quedó sin palabras y casi me asustó. Pensé que un niño podría hacer magia mejor que yo. Eso fue tan impactante. Lao Wang interrumpió la conversación entre los dos. Está bien. No hablemos de eso por ahora. Hijo, ve y limpia la habitación de al lado. A partir de ahora, Liji vivirá en nuestra casa. Ah. De ninguna manera. ¿Quiénes son tus padres, Liji? ¿No vives con ellos? No puede ser como dicen los rumores. Tu madre es Guji. No, Guji me trajo aquí tan pronto como nací. ¿No sabes quiénes son mis padres? Respondió Liji con sinceridad. Esta respuesta hizo reflexionar mucho a Lao Wang y a su hijo. Parece que el maestro Guji también tiene un pasado desconocido. El niño ni siquiera ha visto a su padre. Xiao Wang tosió y no dijo nada al respecto. Se dio la vuelta y subió las escaleras para limpiar la habitación. Liji y Lao Wang estaban sentados en el sofá. Liji estaba un poco aburrido y no tenía nada que hacer, así que pregunto. Lao Wang, ¿no dijiste que querías preguntarle a mi maestro cómo entrenarme? ¿Cuándo lo preguntarás? Esperaré. Nada menos. Ya pregunté. Ah. ¿Cuándo? Liji pensó por un momento. Lao Wang siempre estaba con él y no tenía tiempo para preguntarle a Guji. Usa un teléfono móvil. Oh, eres joven todavía, no sabes nada de teléfonos móviles. Por la forma en que hablas, realmente ignoras tu edad. Esta frase hizo que Liji se sintiera un poco avergonzado. Con este estilo de pintura, casi se olvidó de que ya existen los teléfonos móviles en este mundo. Liji rápidamente agarró el teléfono y dijo. Si no me dices si tienes teléfono, es aburrido. No preguntaste. ¿Qué es wifi? ¿No se conecta automáticamente? No. Se acabó. Olvidé que acabo de cambiar de teléfono. He estado usando datos y aún no está conectado. Está bien, déjame conectarlo por ti. ¿Un, qué? Lo conectaré yo mismo. Liji miró a Lao Wang con ojos sospechosos. ¿Hay algún secreto? ¿Por qué te sientes raro? Dime, ¿cuál es la contraseña? Ejem, tos, tos, mi hijo es el mago supremo, con mayúscula, Lao Wang parecía un poco avergonzado. Liji saltó al sofá. Está bien, viejo Wang, ¿todavía tienes esas ambiciones? Es normal que tenga esperanzas de que mi hijo tenga éxito. ¿Quieres seguir jugando con tu teléfono? Jugar, por supuesto. Liji se conectó hábilmente al wifi y comenzó a navegar por internet. Jugar con su teléfono móvil era principalmente secundario, y principalmente para recopilar información sobre el mundo exterior. Vaya. Los vídeos cortos de extranjeros son como flores. Maldita sea, afectan mi capacidad de recopilar información del mundo exterior. Al día siguiente, temprano en la mañana, Xiao Wang abrió los ojos somnoliento, miró su esbelta figura y asintió con satisfacción. No podía ser tan gordo como su padre y sería difícil encontrar una pareja para entonces. Luego me vestí, llamé a la puerta de al lado y llamé a Liji para que se levantara a cenar. Este niño es bastante interesante. Clic. Con un sonido, Liji abrió la puerta. Xiao Wang se frotó los ojos y luego gritó. Ah. ¿Quién eres tú? Yo. Soy Liji. Tu papá me trajo aquí ayer y vivió en tu casa. Respondió Liji aturdido, convencido. ¿Por qué esta familia se levantó tan temprano? ¿Qué debo hacer si afecta mi desarrollo? ¿No sabes que el sueño es lo más importante para los niños? ¿Por qué creciste tanto de la noche a la mañana? Ah. Liji se despertó de repente cuando escuchó esto. Corrió a su habitación y se miró en el espejo. No eres tan mayor, parece que tiene cuatro o cinco años. Bastante normal. Eso es normal. Cuando llegaste a mi casa ayer, eras como un bebé que acaba de aprender a caminar. Ahora tienes cinco o seis años. Creciste cinco años en una noche. En ese momento, la voz de Lao Wang llegó desde abajo. Venid a comer. ¿Por qué tanto alboroto? Hay tanto ruido que se oye en el edificio de al lado. Inmediatamente después, Lao Wang vio la versión de cinco o seis años de Liji, y su expresión cambió inmediatamente a la misma cara de sorpresa que la de Xiao Wang. En la sala de estar de la casa de Lao Wang, Lao Wang miró a Liji con su gran rostro cerca de él. No. ¿Puedes no estar tan cerca? La gente se sentirá tímida. ¿Qué edad tienes? Un día, si insistes en decir eso, tendrás un año. Lao Wang señaló a Liji y le dijo a Xiao Wang. Maldito niño de un año. No me mires. Yo también estoy confundido, dijo Xiao Wang. No sé nada. Lao Wang miró a Liji y dijo. Si lo piensas, en realidad es normal. Es normal que los discípulos aceptados por el maestro Guji crezcan tanto en un día. Hijo, mira por qué estás tan sorprendido. Estás haciendo tanto alboroto, eres realmente ignorante. Eso es normal. Xiao Wang se quejó sin piedad, y obviamente papá, también te sorprendiste ahora, ¿verdad? Lao Wang tosió levemente. Está bien, está bien, date prisa y come. Después de comer, es hora de practicar. Luego se volvió hacia Liji y le dijo. Liji, hoy también recibirás entrenamiento básico con los nuevos magos. El mago supremo dijo que podrás adaptarte rápidamente con tu talento. Inmediatamente después, sacó un manojo de llaves de su bolsillo y le dijo a Liji. Esta es la llave de la biblioteca, mago supremo. Puedes estudiar allí por tu cuenta. Recuerda, solo puedes pedir prestado un libro al día. Está bien, está bien, lo entiendo, pero debo decir que lo que cocinas, Lao Wang, es bastante bueno. Liji Zen estaba devorando la comida de Lao Wang. Había Xiao Long Bao y potstickers en la mesa, e incluso había una olla de fideos en la olla. Eso es seguro. Si miras la figura de mi papá, sabes que definitivamente comerá y cocinará. Ups, Lao Wang le dio un puñetazo en la cabeza a Xiao Wang. Ni siquiera puedo cerrarte la boca con tanta comida. Come rápido. En la plaza del mago, Liji y Xiao Wang se apresuraron. Liji, ¿por qué corres tan rápido? Ah, ¿no dijiste que empieza a las 8? Ya son casi las 8. Ten cuidado de no llegar tarde. ¡Ayuda! ¿Por qué Kamaktaji sigue a las 8 en punto? Los días que vienen son oscuros. Bajo la mirada de los magos en formación, Liji y Xiao Wang caminaron hacia la esquina del equipo. Xiao Wang dijo en ese momento. ¿Qué estaba pensando? No se preocupen, definitivamente no llegaré tarde. ¿Qué? Xiao Wang hizo pucheros y señaló hacia un lado. Liji vio a Lao Wang caminando lentamente. Mi padre nos enseñó que no tiene prisa. ¿Por qué tienes prisa tú? No me lo dijiste antes y me hiciste salir corriendo. No preguntaste. Además, ¿no dijo papá que él será responsable de tu magia básica a partir de ahora? Ni siquiera piensas en eso. Liji tenía un signo en su cabeza. Dijo antes que practicaría con esos nuevos magos. Pensé que eran otros magos enseñando esto. En ese momento, se escuchó una voz desde el frente. Hum, eres un alborotador. Deberías tener más cuidado el primer día que llegas aquí, y aún estás haciendo tanto ruido. Liji miró en dirección al sonido. Un mago con rostro siniestro lo estaba mirando, era la versión joven de Casillas. Oye, ¿por qué te haces pasar por un elefante cuando metes una cebolla verde en la nariz de un cerdo? Tienes que ocuparte de mis asuntos. Si yo soy un alborotador, ¿quién eres tú? Replicó Liji directamente. Xiao Wang habló en ese momento. Casillas, Liji acaba de llegar a Karmataj y no sabe muchas cosas. No necesitas hablar de él en ese tono. No te convertirás en el mago supremo por culpa del discípulo Liji, ten celos de él. Sí. Casillas originalmente estaba muy enojado cuando escuchó las palabras de Liji, pero ahora agregó las palabras de Xiao Wang y casi torció la nariz de ira. ¡Qué indulgente sois! Dijo Casillas con tono descontento, para luego girar la cabeza e ignorar a las dos personas que estaban detrás de él. TCH, eres tan humilde. Ejem. Está bien, todos, dejen de hablar, Lao Wang ya había llegado frente a todos. Hoy tenemos un nuevo mago Liji, todos son bienvenidos. El público estalló en escasos aplausos. Xiao Wang le dijo a Liji. Debe ser Casillas. Este tipo quiere sacarte del juego. TCH, es solo un pequeño truco, dijo Liji con desdén. Al ver esta escena, Lao Wang renunció a presentar a Liji. Cuando llegó hace un momento, escuchó claramente el conflicto entre Casillas y Liji. No pude evitar suspirar en mi corazón porque Casillas todavía estaba demasiado impaciente. Si Liji podía ser aceptado como discípulo por Wu, debía ser sobresaliente. Medios tan pequeños serían de poca utilidad después de que se revelara el genio de Liji. Después de todo, nadie es tonto y no ofendería a un genio. Luego Lao Wang comenzó a enseñar magia básica. El sistema mágico de Kama Tach es diferente del mundo exterior. Por supuesto, nuestro sistema mágico es el más ortodoxo y razonable. Usamos la meditación para mejorar nuestro poder mental y, con la ayuda del poder mental y el entrenamiento mágico de alta intensidad, establecemos una conexión con la magia blanca y los dioses para usar la magia. Los magos en formación que aún necesitan perfeccionar su fuerza mental van al cuadrado de la izquierda para meditar, mientras que el resto va a la derecha para conseguir el anillo colgante y practicar hechizos mágicos. Después de que Lao Wang terminó de hablar sobre la misión de hoy, se acercó a Liji. Liji, ¿el maestro supremo te ha enseñado alguna vez a meditar? No. Entonces déjame enseñarte a meditar primero. ¿Puedo usar el anillo colgante para practicar el hechizo mágico? Quiero intentarlo. Liji miró al mago que practicaba el hechizo mágico a su lado con los ojos brillantes. Siento que al mirar estos hechizos mágicos, parecen muy simples. En ese momento, Casillas, que estaba de pie al frente, dijo en un tono de desdén. Todavía no he aprendido a caminar y quiero huir. Es tan interesante. ¿Por qué el mago supremo aceptó a un discípulo tan arrogante? Casillas. Cállate la boca, practica tus hechizos y practica tu escudo mágico. Al ver esto, Casillas no tuvo más remedio que cerrar la boca y simplemente dijo de mala gana. Para ser honesto, eres un genio como yo. Después de meditar, te tomó más de diez días practicar las habilidades más básicas. Maldición. Lao Wang ignoró a Casillas y le dijo a Liji. Aunque las palabras de Casillas no suenan bien, tienen sentido. Incluso si tienes un talento espiritual extremadamente alto, es difícil tener éxito en la práctica de hechizos mágicos por primera vez. Inmediatamente después, Lao Wang se quedó atascado, porque vio que Liji ni siquiera trajo el anillo colgante, sino que simplemente imitó a la persona que estaba a su lado y agitó su mano suavemente para invocar una runa mágica completa. Es solo que el color en la formación de las runas es diferente de los comunes en Kamaktaj, es rojo. ¿Es esto un genio? ¿Pero por qué es rojo? Lao Wang estaba atónito, sintiendo que había vivido en vano durante tantos años. Los magos que practicaban hechizos mágicos a su alrededor también se sorprendieron. Detuvieron sus movimientos uno por uno y miraron a Liji de esta manera. Liji sintió que eso era exactamente lo que pensaba. Era muy simple, como respirar, por lo que invocó las runas mágicas y la matriz mágica. No es tan difícil como dijo Lao Wang, pero si lo piensas, la parte más difícil de la magia de Kamaktaj es no tomar prestada energía dimensional de esos demonios dimensionales. Liji tiene dimensiones en su propio cuerpo, y practicar hechizos mágicos es como esos magos en entrenamiento, ellos usan una red 2G y yo uso 5G. En una palabra. Genial. Liji miró a los magos en formación atónitos. No es tan difícil. Por cierto, finge ser un hombre. Acabas de decir cuántos días te tomó lograrlo por primera vez. Casillas. M. Tres años después, los vítores de Liji llegaron desde la casa de Kamaktajuan. Oye, finalmente me convertí en un mago oficial y puedo tener mi propia habitación. Liji miró a Lao Wang felizmente y su gran rostro se sentía amigable. Déjame decirte que tengo que dejarte practicar mucho durante unos años. Eres tan descuidado todos los días. Lao Wang miró la mirada feliz de Liji y no pudo evitar echarle agua fría. TCH, Lao Wang, no me gusta escuchar lo que dices. Háblame de mi fuerza y de Kamaktaj. Si realmente luchamos, ¿quién será mi oponente? Excepto Lao Wang, mi maestro, dijo Liji con arrogancia. Inclina la cabeza 45 grados. En los últimos tres años, Liji ha sido un rey demonio en Kamaktaj. No hay manera. Por un lado, es el primer discípulo del mago supremo. Por otro lado, Liji es un genio. Puede aprender todo tipo de magia muy rápidamente y, como tiene dimensiones, no necesita pagar ningún precio. No es nada normal empezar una pelea con otro mago. Normalmente, el mago Kamaktaj recién comenzaba a usar un escudo de energía y un látigo de energía, y Liji del lado opuesto ya había lanzado varios ataques mágicos elegantes. Los estilos de pintura de ambos son completamente diferentes. Entrenador, lo estoy denunciando por hacer trampa. Debes saber por qué a los magos de Kamaktaj se les apoda magos cuerpo a cuerpo. Es porque la mayor parte de su magia requiere pagar un precio, por lo que prefieren el combate cuerpo a cuerpo porque consume menos dinero. Este nivel de magia puede ser apoyado por la fuerza mental que habitualmente ejercitas, pero una magia un poco más remota es muy costosa y nada rentable. A diferencia de Liji, él puede usar cualquier magia que quiera. No tiene más remedio que hacerlo. Tiene dimensiones en su familia y no falta el azul. Aunque la dimensión de mi propia casa es un poco pequeña, a excepción del azul actual, mi propia dimensión está en mi cuerpo y puedo absorber cualquier forma de energía a mi alrededor para mi propio uso. Además, su condición física es diferente a la de la gente común, por lo que no tiene otras habilidades, pero dimensión puede ayudar a Liji a analizar la magia o las habilidades especiales. Se puede esperar un futuro. Y lo más importante es que, después de todo, es un demonio dimensional. Aunque la dimensión sea pequeña, nació para ser inmortal. Incluso si es así, ¿qué tipo de bicicleta necesita? Además, este dedo dorado incorporado al menos tiene talento para crecer. Es una lástima que haya ganancias y pérdidas. Liji era muy arrogante en Kamaktaj. Sintió que casi había aprendido magia y estaba listo para salir por un tiempo, pero Guji, un anciano, en realidad se negó a dejarme salir. Cada vez que estaba a punto de escabullirme, aparecía un portal frente a mí antes de que pudiera correr muy lejos, y era teletransportado de regreso en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Guji dijo que mientras Liji se convirtiera en un mago oficial, podría jugar donde quisiera, por lo que Liji se vio obligado a estudiar durante tres años. Tres años. ¿Sabes cómo he pasado estos tres años? Tengo que salir hoy y Jesús no me puede impedirlo, lo he dicho. Maldita sea. Si no hubiera sido descuidado y no hubiera esquivado cuando te estaba poniendo a prueba, te habrías quedado al menos un año más. Murmuró Lao Wan con tristeza. Liji inmediatamente se dio la vuelta y se acercó a la gran cara de Lao Wan, ¿cómo te atreves a decirlo? Aquellos que saben, creen que estoy tomando la prueba para un mago formal, y aquellos que no saben, creen que estoy tomando la prueba para un gran mago. ¿Cómo puede el estándar de evaluación de cualquier mago real ser derrotar a un gran mago, especialmente tú, Lao Wan, perro, usas la puerta de teletransportación tan fácilmente? La evaluación formal de magos se lleva a cabo una vez al año. Liji parecía recordar que en las dos evaluaciones anteriores, el cuerpo gordo de Lao Wan usó movimientos flexibles y el portal para evitar sus ataques con coquetería. Trátate como a un perro. Lao Wan miró al cielo y silbó. Ah. ¿Qué dijiste? Ups, soy viejo y sordo. Liji puso los ojos en blanco. Viejo, olvídalo, voy a salir a jugar. En los últimos tres años, Liji estuvo a punto de asfixiarse. El kamataje es tan grande que ha visitado casi toda la ciudad. En ese momento, Lao Wan dejó de fingir que estaba sordo y se acercó rápidamente. Xiaoli. ¿No dijiste que solo tienes tres años? No te apresures, o podrás estudiar más. ¿Tengo tres jodidos años? Liji señaló al chico que parecía tener casi catorce o quince años y gritó en voz alta. Aunque el crecimiento en los últimos tres años no ha sido tan rápido como el primer día, mi ritmo de crecimiento también es diferente al de la gente común. ¿Está bien? ¿Está bien? Por cierto, cuando salgas, conoce a estos buenos amigos míos. Todos son maestros en el mundo mágico. Ve a conocerlos y diles mi nombre. Quizás te dé algunos beneficios. Lao Wan sacó su teléfono móvil y le envió una lista de nombres y direcciones en WeChat, y luego regresó solo a su habitación. Cuando los niños crecen, no escuchan los consejos de los mayores. Los mayores son mayores. Por cierto, recuerda volver dentro de un mes. Los magos oficiales tienen que completar una tarea cada año. No lo olvides. Está bien. Liji miró un nombre en su teléfono y se puso a pensar profundamente. ¿Papá de tienda de antigüedades de Nueva York? Hay líneas negras por toda la cabeza de Liji. Buen chico, este mundo es realmente extraordinario. Los chicos de las aventuras de Haki-chan están todos corriendo. Aunque Liji ha estado en Kamal Taji durante los últimos tres años, descubrió a través de algunos libros que este mundo no parece ser un mundo Marvel ordinario, sino más bien una combinación de varios mundos de cómics estadounidenses. Parece que salir a jugar esta vez es más interesante, vamos, vamos, vamos. Liji abrió el portal y corrió hacia adentro rápidamente. Temo que algún viejo calvo se arrepienta y no lo deje salir. Después de que el portal desapareció, Lao Wan salió de la habitación y preguntó detrás de él. Mago supremo, ¿de verdad te sientes aliviado de dejarlo salir solo? ¿Necesitas protegerlo en secreto? El águila joven aprenderá a volar con el tiempo. No puedes protegerla para siempre, dijo Gui y con indiferencia detrás de Lao Wan. Con su talento, puede convertirse en un mago supremo calificado incluso sin entrenamiento. En cuanto a dejarlo correr riesgos, Lao Wan frunció el ceño. Debes saber que ahora el único que puede ser llamado el mago supremo es Liji. El modo restante es demasiado rígido, Casillas es demasiado ambicioso y el talento de su hijo aún es un poco deficiente. Los tres apenas podían convertirse en archimagos, y el mago supremo aún estaba un poco lejos de eso. Hay muy pocas personas con talentos calificados de mago supremo, de lo contrario, el anciano no habría podido absorber el poder de la dimensión oscura y sostenerlo durante tanto tiempo. Créale, y lo que sucederá en el futuro, un mago supremo común y corriente no podrá proteger verdaderamente la Tierra. La Tierra necesita un mago supremo con un poder sin precedentes. Lao Wan suspiró y no dijo nada más. En ese momento, Liji estaba comiendo pollo frito en un KFC en Nueva York, Estados Unidos en Kamataj, como comida muy nutritiva todos los días, y no tiene ningún sabor. Me da hambre. Ja ja ja, ¿por qué este tipo lleva esa ropa? ¿Cosplay? En ese momento, un hombre negro llegó a la tienda de KFC y señaló a Liji. Después de que Liji terminó todo el balde familiar sobre la mesa y pagó el dinero, corrió con decisión hacia el hombre negro y lo abofeteó. Oh, mono de piel amarilla, ¿qué estás haciendo? El hombre negro estaba a punto de resistirse, pero descubrió que el tipo extrañamente vestido que tenía frente a él era terriblemente fuerte. Se presionó contra la pared con una mano y el hombre negro luchó desesperadamente. Se rompió. Se rompió. Se rompió. Después de unos cuantos sonidos crujientes, la cara del hombre negro estaba tan hinchada como la cabeza de un cerdo. Liji soltó su mano y se fue sin mirar atrás. Zuo dijo algo. El de adentro. Liji entró en un pequeño callejón, hizo un gesto con la mano y se puso una camisa informal y unos vaqueros. Parecía un chico de secundaria. Liji asintió, no está mal, casi se olvidó de cambiarse de ropa y solo estaba comiendo. Con un movimiento de su pequeña mano, lanzó la magia, lo que le dio la sensación de ser un mago. Liji se sintió genial. Justo cuando Liji se elogió a sí mismo con algunas palabras en su corazón, escuchó varios disparos provenientes del exterior, y Liji inconscientemente miró hacia afuera. Oh, unos cuantos gánsteres negros, armados con pistolas, estaban robando la tienda KFC donde acababa de comer. Es cierto que Estados Unidos es un país libre. Todos los días hay tiroteos. Estos días la gente está robando en las tiendas de KFC. Liji suspiró en su corazón y luego regresó caminando casualmente. En la tienda KFC, el hombre negro que acababa de ser golpeado por Liji dijo que ese día había tenido mala suerte. No solo lo había golpeado un asiático, sino que también lo había robado un hombre negro. Maldita sea, ¿de qué estás murmurando? Un gánster negro se acercó y le dio un puñetazo, sin importarle que él también fuera negro. Después de un puñetazo, el hombre negro que fue golpeado dejó escapar varios gritos. El gánster negro volvió la cabeza con satisfacción y dijo a todos los que estaban en la tienda de KFC, dense prisa y entreguen todo su dinero. Oigan, hermanos, apúrense y tomen el dinero de la cajera. No pierdan el tiempo. Está bien. De ninguna manera. ¿Por qué ustedes, gánsteres, robaron una tienda de KFC? Dijo una voz detrás de los gánsteres negros. ¿Qué tiene de malo robar un KFC? Hoy robaré un KFC, mañana robaré un banco. Simplemente lo haré más grande y más fuerte, y crearé una gloria aún mayor. Inmediatamente después, el gánster negro quedó atónito y rápidamente se giró. ¿Quién es? No vio con claridad quién era. Lo único que vio fue un puño golpeándolo en la cara. Este golpe lo mareó. Estiró las piernas y cayó al suelo. Los dos amigos del gánster negro estaban a punto de sacar sus armas y contraatacar. Liji levantó la mano y aparecieron dos misiles mágicos con efectos adicionales de parálisis y coma, resolviendo directamente la batalla. Liji les dio una paliza a los tres y obtuvo una buena cosecha. Liji sonrió burlonamente. Liji reembolsó el 70% del dinero de la tienda KFC y de esos clientes, dejando el 30% restante como comisión, y luego puso el dinero de los tres gánsteres negros y del hombre negro anterior en su bolsillo. En ese momento, el hombre negro que había sido abofeteado varias veces por Liji, se puso de pie y dijo débilmente. Ese maestro oriental, parece que aún no me ha dado mi dinero. Liji parpadeó. ¿Eres valiente? ¿Qué tal mi dinero, dividido en 30% y 70%? Liji no quería hablar y le arrojó un misil mágico versión anestesia. Así, los cuatro hombres negros quedaron perfectamente dispuestos en fila. Para mantener su apariencia, Liji también cambió la ropa de los cuatro por la misma. Los cuatro se pusieron en fila. Liji inexplicablemente pensó en un chiste oriental. El suelo y el agua sostienen al pueblo. Liji sacudió la cabeza y fue a deshacerse de la tormenta de ideas. Luego salió con satisfacción, encontró un callejón, dibujó un portal, tenía suficiente comida y ropa, y encontró un lugar para vivir. Más de 10 minutos después, la policía de Nueva York llegó a toda prisa. Carl, que hoy trabajaba como policía por primera vez, estaba un poco confundido cuando vio a cuatro gánsteres negros acostados cuidadosamente juntos frente a él. ¿Qué está pasando? Obviamente, estaba robando en un KFC, pero lo atropellaron, lo cual es un poco extraño. Le explicó a Carl el policía que lideraba el equipo. Luego le dijo a Carl. Está bien, no te asustes, novato, esposa a estos cuatro tipos y mételos en los coches de policía. Por suerte, vinieron dos coches de policía y no caben. Carl estaba un poco confundido. ¿Por qué no recoges alguna evidencia? ¿Revisas la vigilancia? ¿Cómo es posible que tengas tanto tiempo? El gerente de la tienda acaba de decir que estos tipos vinieron aquí a robar y que otros los derribaron por su rectitud. ¿Ser un mago? ¿Esto es ridículo? ¿Qué demonios, Carl, quiero salir temprano del trabajo. Farke. Está bien. Joder. Carl se sintió un poco indefenso. Después de convertirse en policía, descubrió que la policía no era lo que imaginaba. Después de que los cuatro hombres negros fueron llevados al coche de policía, el hombre negro confundido que estaba adentro se despertó lentamente. Luego lo esposaron y lo encerraron en el coche de policía, y al instante se sintió confundido. No. No estoy del mismo lado que ellos. Carl, que estaba a un lado, los señaló y dijo con tristeza. Ahora, ustedes cuatro son todos negros. No hablemos de eso por ahora. Digamos simplemente que todos visten la misma ropa. ¿También dijiste que no estás en el mismo grupo? ¿Crees que soy tonta? Ah. Dejen de pelear, estamos en el mismo equipo. Si estamos en el mismo equipo, somos criminales. Entonces necesitamos pelear aún más. No, no estamos en el mismo equipo. Eres muy duro, pero aún no lo reconoces. El sonido de los puños y la carne chocando vino nuevamente desde el coche de policía. En ese momento, Liji estaba mirando la dirección en su teléfono y luego miró hacia Chinatown frente a él. Parece que esto es todo, magia aquí, es interesante, quiero aprenderla. Así es, Liji vino aquí para buscar a su padre en las aventuras de Hakiechan. En el mundo mágico, Kamataj de Liji protege la tierra de ser invadida por demonios dimensionales y se ocupa de algunas criaturas o creaciones de magia negra. Pero también existe una antigua escuela de magia. A diferencia de Kamataj, ellos perfeccionan su poder espiritual y se fortalecen. Y usa magia con la ayuda de algunos accesorios, como la magia ki de papá y el mago ki negro villano Daoron en las aventuras de Hakiechan. Aunque Kamataj ha registrado estas magias, no son exhaustivas. A Liji le gustaría verlas. También sería bueno conseguir un hechizo y una máscara. Liji dijo que no elegiría. Aunque también tiene las habilidades del hechizo, sería bueno analizar las reglas en la dimensión. ¡Bum bum bum! ¡Ups! Papá está duermiendo la siesta. ¿Quién está perturbando mi sueño? La tienda de antigüedades abrió la puerta desde adentro y vio el rostro joven e inofensivo de Liji. ¡Ups! ¿De qué familia eres, hijo mío? ¿Por qué llamas a mi puerta? ¿No debería estar escrito en ella, hoy es día libre? No dice nada, viejo. Eres un niño muy mal educado. El padre miró hacia la puerta y vio que no había ningún cartel que dijera hoy cerrado. Dijo enojado. Debe ser Jaquie Chan. Olvidé colgar. Acabo de decir que papá tuvo un presentimiento siniestro hoy. Hola, soy Liji, discípulo directo del Maestro Supremo. Uno de mis mayores, el tío Wang, me dijo que cuando llegue a Nueva York, puedo ir a tu casa y me brindarás ayuda y alojamiento. Liji abrió sus grandes ojos y dijo sinceramente. Vaya, ¿por qué de repente te muestras tan educado? Tu tono ha cambiado demasiado rápido, ¿no? Se quejó papá sin piedad. Lao Wang, que estaba tomándote en Karmataj, estornudó y dijo. ¿Qué extraño, quizás me resfrié? No, alguien debe haberme regañado en secreto a mis espaldas. Lao Wang miró a su alrededor y vio a Xiao Wang sosteniendo un libro y riendo. Este niño debe haberme regañado en secreto. Se acercó en silencio y le dio un puñetazo cuando se levantó. No, estabas sonriendo como un tonto, acabaste de decir cosas malas sobre mí y a mis espaldas. No tengo padre, ¿cómo puedes incriminarme? Replicó Xiao Wang inconscientemente. ¿Qué pasa con este libro? El libro de Xiao Wang es tan bueno. Si no aprendes bien la magia, enséñame esto, ¿no? Te dejaré echarle un buen vistazo a mi cinturón de cerdo frito hoy. Xiao Wang se cubrió el trasero y salió corriendo. No. Papá, soy un adulto. ¿Qué tiene de malo ser un adulto? Dices cosas malas sobre mí y lees libros pornográficos. A ver si no te golpeó hasta la muerte. Lao Wang se metió los libros pornográficos en los brazos y agarró un cinturón. Salió corriendo. Xiao Wang iba corriendo al frente. Liji finalmente salió hoy. No está aquí porque su padre es un tipo muy parcial. Liji no estaba aquí, así que finalmente pudo ser amable conmigo, pero aún así me hizo daño. Maldita sea. Me pega todos los días en la vida de mi padre. Cuando no está cerca, mi padre me pega todos los días. Entonces Liji se fue en vano. ¿Podría ser que mi padre solo quiera pegarme? Soy más injusto que Doe. En una tienda de antigüedades de Nueva York, Estados Unidos, papá estaba remojando leche y refunfuñando. Xiao Wang, ¿qué está pasando? El majestuoso gran maestro de Kamak Taj en realidad salió a viajar como junior, y ni siquiera pagó el alojamiento, y se lo pasó a mi viejo amigo. Por cierto, Kamak Taj no tiene un templo en Nueva York, así que puedes vivir allí. En realidad, lo que más quiero aprender es de ti. Después de todo, además de Kamak Taj, ¿cuántas otras personas con altos niveles de magia hay hoy en día? Tienes que ser tú. Todavía hay una ligera diferencia de edad entre Lao Wang y Lao Wang, pero se conocieron mientras trataban con criaturas mágicas y se hicieron amigos para siempre. Sin embargo, en los últimos años, después de que mi padre vino a establecerse en Nueva York, Estados Unidos, hemos perdido mucho contacto. No esperaba que las primeras noticias sobre él en los últimos años fueran para preparar un lugar para sus subordinados. ¿Por qué es tan poco confiable después de no verlo durante varios años? En realidad, quiero aprender magia por mí mismo, así que puedo ser un poco más convincente. Después de todo, mi padre tiene mucha confianza en la magia. ¿W? Pero este pequeño no me engañará, ¿verdad? Papá miró los ojos sinceros de Liji. ¿Pensó demasiado? Al mirar los ojos confundidos de su padre, Liji casi se rió hasta morir. No le mentí a mi padre. Después de todo, fue el propio Lao Wang quien me dijo que cuando saliera, recordara ayudarlo a visitar a sus buenos amigos. En cuanto a dejar que papá se encargue del alojamiento, es normal. Después de todo, los huéspedes tienen que encontrar un lugar donde quedarse cuando vienen a nuestra casa. En el peor de los casos, tienen que pedirle a Lao Wang un reembolso. Liji, que estaba observado por su padre, mostró una sonrisa honesta. Mi poder mental se extendió lentamente por toda la tienda de antigüedades y hubo muchas reacciones mágicas. Algunos libros con una atmósfera primitiva fueron colocados en la estantería de mi padre. Oh, llegué aquí en el momento adecuado. En ese momento, la puerta de la tienda de antigüedades se abrió y una niña que vestía un abrigo naranja entró con una mirada triste en su rostro, arrastrando una gran maleta detrás de ella. Se oyó el ruido de un coche fuera. Era evidente que eran sus padres quienes lo habían enviado allí. No entraron. Se quedaron sentados en el coche y gritaron. Déjalo en tus manos, papá. Xiaoyu gritó tan pronto como entró por la puerta. Papá, ya voy. Xiaoyu, ¿por qué estás aquí? Papá tiene un presentimiento siniestro. Diez minutos después, entonces vienes a quedarte en la tienda de antigüedades también. Es verdad. ¿No es una coincidencia? Es una pena que parezcas un poco mayor que yo, de lo contrario, podrías ir a la escuela conmigo. Entonces alguien jugaría conmigo. Ve a la escuela, jajajaja, es imposible ir a la escuela. Soy un mago, ¿por qué debería ir a la escuela? Los ojos de Liji estaban apagados, como si recordara la experiencia de Guiji, contratando un tutor para él y luego dejándolo tomar el examen de ingreso a la universidad. ¡Ayuda! Es indignante que cualquier mago estudie física y química cuando aprende magia, y aún así siga diciendo que debe creer en la ciencia. Papá observó a los dos chicos, Xiaoyu y Liji, charlando y pensó que estos dos chicos vivirían aquí durante mucho tiempo en el futuro. Papá sintió que su cabeza se estaba volviendo más grande. Papá, veo que estás muy mal. No te preocupes, me quedaré aquí un mes aproximadamente. Si tienes algo que hacer más tarde, puedes venir y quedarte un rato. No te quedarás mucho tiempo. Puedes pedirle a la Oguan que te devuelva el alquiler y él te lo reembolsará todo. Cuando papá escuchó esto, su expresión mejoró mucho y luego tiró de una cuerda. Se escuchó un sonido de timbre desde el otro extremo de la cuerda, y luego la puerta del segundo piso se abrió y salió un hombre con una camisa azul. En cuanto su padre lo vio, gritó en voz alta. Jaquie-chan, me olvidé de preparar café para mi padre esta mañana. El cuerpo de mi padre solo se sustenta con café. ¿No quieres que mi padre viva mucho tiempo, no? No, oh, mi padre le dio un dolor de cabeza a Jaquie-chan, que acababa de llegar. Ah. Me duele mucho, papá. ¿Por qué no me preparas un café? Hay una cosa más. Esta es Xiaoyu, la hija de tu prima, tu sobrina. Tiene un bajo rendimiento académico. Voy a dejar que me guíes por un tiempo. Después de todo, eres profesor universitario. Entonces vive aquí por un tiempo. Está bien. Ah, espera, ¿por qué mi prima no me contó nada de esto? Jaquie-chan asintió inconscientemente, y luego pareció darse cuenta de que algo andaba mal. El padre dijo con calma. Tu prima me lo dijo. Y me dijo que quiero que tu tío cuide bien de tu sobrina. Cuando Jaquie-chan escuchó esto, su rostro se ensombreció. Está bien. Siempre parecía como si su padre estuviera un poco regodeándose. Eso está mal. ¿Quién es este chico al lado de Xiaoyu? Recuerda, mi prima no dio a luz a dos niños. Oh. Papá no ha terminado de hablar todavía. Hay una cosa más. Este es un joven mío que ha sido amigo mío durante muchos años en el mundo mágico. Quiero vivir aquí durante un mes. No soy el hijo de tu primo. Pero también tienes que ocuparte de él. Ve y organiza dos habitaciones para que vivan allí. Yo voy a hacer mis necesidades primero. Jaquie-chan miró a su padre cerrar la puerta de un portazo, su rostro se puso verde, nunca he cuidado de un niño. Y tengo dos. Está bien, tómalo y estarás bien. Dijo Liji reconfortante en ese momento. Jaquie-chan, Xiaoyu y Liji se miraron y la atmósfera era un poco incómoda. Jaquie-chan tardó mucho tiempo en decir algo primero, rompiendo el punto muerto. Hola. Soy Jaquie-chan. Liji y Xiaoyu se miraron, como si estuvieran charlando a los ojos. Esta persona es estúpida. De acuerdo más uno. Oh, ustedes dos no entienden inglés. Se dio cuenta de repente Jaquie-chan y luego lo volvió a decir en chino. Soy un mago que nació para dominar los idiomas. Puedo hablar cualquier idioma. En cuanto a Xiaoyu, ahora mismo puede hablar inglés. ¿Es un mago tan poderoso? Papá también es un mago. ¿Por qué siento que no es nada especial? Por cierto, Xiaoyu puede hablar inglés, entonces ¿por qué no habló ahora? Tal vez piense que eres estúpido. La voz sencilla de Liji apuñaló profundamente el corazón de Jaquie-chan sin piedad. Muy bien. Los niños de hoy son realmente únicos. Jaquie-chan se cubrió la cabeza. Xiaoyu ignoró a Jaquie-chan y le preguntó a Liji con curiosidad. ¿Qué acabas de decir? ¿Eres competente en el idioma? ¡Genial! Xiaoyu abrió sus grandes ojos y miró a su ídolo, lo que hizo que Liji se sintiera avergonzada. Antes de que Liji pudiera decir algo. En ese momento, con un estruendo, la puerta de la tienda de antigüedades se abrió con fuerza. ¿Qué pasa hoy? Viene tanta gente, pero normalmente poca gente viene a la tienda de antigüedades. Entraron tres personas y Liji las reconoció de un vistazo. ¿No son estos tipos el trío inútil la Su, Afen y Zou de las aventuras de Jaquie-chan? A juzgar por esta imagen, parece que la trama está a punto de comenzar. Liji miró esta escena familiar y reflexionó. Hola, señor Jaquie-chan. Escuché que recibió un escudo. Queremos comprarlo a un alto precio. ¿Escudo? Lo siento, ya lo he donado a una universidad. Jaquie-chan frunció el ceño. Estos tres tipos vinieron con malas intenciones y parecían gánsteres. Es tan juguetón y sonriente que no parece una buena persona. Entonces, señor Jaquie-chan, debería recuperarlo rápidamente. Será mejor para usted y para su familia, dijo Rasu, mirando a su hermano que estaba detrás de él. Zou y Afen lo entendieron al instante. Aunque parecían tranquilos en apariencia, comenzaron a tocar esos jarrones antiguos con ambas manos. Tenían que darle un golpe a ese tipo primero. Cuando Jaquie-chan vio que los tres jarrones antiguos de su padre estaban a punto de romperse en pedazos, empezó a sudar frío. Salió corriendo y, como un acróbata, los atrapó de dos en dos y los volvió a colocar en su lugar. Este movimiento sorprendió de inmediato a Xiaoyu que estaba a su lado. Liji miró a la sorprendida Xiaoyu y sonrió. ¡Xiaoyu! ¿Una escena tan pequeña puede sorprenderte? ¡No! Hermano, déjame mostrarte lo que es una escena grande. El trío Black Hangang quedó asombrado por las habilidades de Jaquie-chan cuando de repente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Ah. ¿Por qué se mueve esta casa? ¡Socorro! Me van a tirar a la muerte. Ante la mirada sorprendida de Jaquie-chan y Xiaoyu, Liji usó el espacio del espejo y giró fácilmente los edificios cercanos para atar firmemente al trío. ¡Ups! ¿Quién hizo esto? La tienda de antigüedades de papá. Papá salió de allí y gritó fuerte cuando vio que Liji era tan guapo. Mocoso, desbloquea rápidamente tu espacio de espejo. Papá parecía tranquilo en la superficie, pero estaba sorprendido por dentro. Antes, Liji dijo que era un discípulo del mago supremo, pero a papá todavía no le importaba. No esperaba que Liji pudiera usar este nivel de magia, fue escandaloso. Aún necesitas aprender algo de ti mismo. Cuando Liji escuchó las palabras de su padre, se encogió de hombros, chasqueó los dedos en el espacio del espejo y luego volvió a la normalidad. Luego, con un movimiento de su mano, tres misiles mágicos golpearon al trío y los dejaron inconscientes. Obviamente puedes eliminarlos directamente, ¿por qué usaste el espacio del espejo ahora? Preguntó papá con curiosidad. No puedo evitarlo, solo soy un showman. Respondió Liji, dejando a su padre confundido. Liji lamentó en secreto la falta de confidentes. Si Wan Magneto y Lao Wan estuvieran allí, definitivamente lo entendería. Una cosa más, ¿qué pasó? ¿Alguien puede contárselo a papá? Unos minutos después, Haki Chan le contó a su padre lo sucedido. Su padre sacó el escudo de detrás y dijo. Parece que este escudo es inusual. Necesito buscar libros antiguos e investigarlo. Lo sé. Este es uno de los doce talismanes del antiguo señor demonio, el talismán del pollo, que tiene el poder de hacer levitar a la gente. Dijo Liji mientras se quitaba el talismán y lo metía en su propia dimensión. Señor santo. El aterrador demonio antiguo, el malvado dragón. ¿Para qué necesitan hechizos estos tres tipos? Papá es digno de ser el gran mago de la magia aquí oriental. Con las pocas palabras de Liji, recordó el conocimiento relevante. Es muy simple. Reúne doce talismanes e incrústalos en la estatua del santo señor, y el santo señor podrá resucitar. La dimensión en el cuerpo de Liji estaba analizando las reglas del talismán de pollo. ¿Cómo supiste su propósito? Preguntó Xiaoyu con curiosidad. Por supuesto, Liji no podía decirle a Xiaoyu que conocía la trama, así que dijo. Oh, solo use magia para explorar su memoria. ¿Justo ahora? ¿No te vi moverte o brillar? Liji escuchó las dudas de Xiaoyu y comenzó a decir mentiras. No entiendes lo del mago. Ese es su propósito de todos modos. Espera un momento, ¿dónde pusiste el amuleto? Algo tan importante. Jaquie-chan se volvió loco. Buen chico. Jaquie-chan acaba de ver a Liji hablando y no sabía dónde poner el amuleto. Es extraño, no me di cuenta de que tenía bolsillos ahora mismo. ¿Cuál es la prisa? Espera un momento. Después de un rato, Liji mostró una expresión de que finalmente se había aliviado del estreñimiento durante mucho tiempo. Ante la mirada sorprendida de su padre y de Jaquie-chan, Liji flotó lentamente y voló por el aire. Liji abrió los ojos y asintió con satisfacción. Aunque no tenía forma de usar hechizos mágicos para volar, después de analizar las reglas del talismán del señor sagrado, flotar parecía tan simple como respirar. Y también puedes usar tu mente para controlar el movimiento de los objetos. Crecimiento más uno. ¡Qué lástima! Liji se estaba preparando originalmente para dejar que su dimensión absorbiera la energía de este hechizo. Justo cuando estaba a punto de absorberla, notó un aura peligrosa. Bueno, una especie de fluctuación de energía oscura, debería ser la madre de energía negra en las aventuras de Jaquie-chan, quien está segura de que la energía es la energía que no puede vencer. Garantizado que está al mismo nivel que el Mago Supremo, además de Odín y algunas potencias del nivel del Padre Celestial en Marvel, no puedo vencerlo. Es una pena decir que soy un dios demonio dimensional digno y he aprendido muchos hechizos y magia por mi cuenta, pero ni siquiera soy capaz de alcanzar el nivel del Padre Celestial. Es realmente vergonzoso para el dios demonio dimensional. Liji sacó a regañadientes el talismán de pollo de su interior. Aquí está. De verdad, lo tomaré y veré cuál es el problema. De verdad, eres un tipo tacaño. Jaquie-chan sostuvo con cuidado el talismán de pollo en su mano. Xiaoyu, que estaba a un lado, estaba llena de preguntas. Eso no está bien. Te llevaste el talismán, ¿cómo puedes seguir flotando en el cielo? Oh, Xiaoyu es tan inteligente. De hecho, juzgó la habilidad del talismán de pollo solo porque pude flotar después de tomar el talismán. Liji miró a Xiaoyu con admiración. Cuando Xiaoyu escuchó esto, sonrió tan fuerte que casi le llegó a los oídos. Oye, eso es seguro. ¿Qué? La habilidad del talismán de pollo es flotar. Eso es. Liji, ¿cómo puedes seguir flotando? Jaquie-chan se quedó atónito al principio, y luego tomó el talismán de pollo en su mano. Con un ligero esfuerzo, el talismán de pollo brilló y Jaquie-chan flotó como Liji, bailando tan felizmente que casi derribó el jarrón de su padre. Guay. Papá se va a enojar contigo, idiota. Es obvio que Liji acaba de usar su conocimiento mágico para aprender y analizar la habilidad del hechizo, y lo copió. Papá sostuvo el jarrón con firmeza y se lo explicó a Jaquie-chan. Los ojos de papá también estaban llenos de sorpresa en ese momento. Aunque adivinó por qué Liji podía flotar, al mirar los ojos de Liji, estaba seguro de que lo que decía era correcto. Aunque todavía estoy sorprendido. La capacidad de aprender sobre el santo maestro con tan solo unos minutos de tenerlo en la mano es simplemente inaudita. Liji dijo que no fueron solo unos minutos. Su tiempo dimensional estaba controlado por él mismo. Aunque la velocidad del tiempo solo podía ajustarse diez veces bajo su influencia, le tomó varias horas analizarlo ahora mismo. Estoy tan agotada. Ah. Desde este punto de vista, el talismán no es tan poderoso. El villano, el santo señor, que puede resucitar reuniendo doce talismanes, ha perdido su poder en un instante. Jaquie-chan estaba sudando por la cabeza. ¿Qué estaba pasando con la expresión de decepción de Xiaoyu? Ups. Idea equivocada. Este talismán es solo una parte del poder del santo señor. El santo señor demonio del fuego era un demonio aterrador que oprimió y persiguió cruelmente a la humanidad en la antigüedad. Fueron los legendarios ocho inmortales quienes lo sellaron a él y a sus hermanos y hermanas. El anciano les dio dolor de cabeza a Xiaoyu y Jaquie-chan, y agregó. Una vez que el santo señor resucite, las consecuencias serán desastrosas, y es nuestra responsabilidad ineludible como magos que evitar que el santo señor y otros demonios resuciten. En ese momento papá parecía serio. Jaquie-chan se cubrió la cabeza y dijo. Pero papá, tú eres el único que ha aprendido magia aquí, no yo. Ajá. ¿Vas a hacer enfadar a papá hasta la muerte? Papá se está haciendo mayor, así que, por supuesto, tienes que asumir esta responsabilidad. Papá sintió que el mocoso de Jaquie-chan se estaba volviendo cada vez más desobediente y, de hecho, dijo palabras tan rebeldes. Ejem. No te preocupes, papá. Como discípulo directo del mago supremo, te ayudaré con fuerzas malignas como esta. Liji hinchó el pecho y pareció obligado. Liji dijo que definitivamente no estaba tratando de analizar el poder del hechizo. ¿Qué? ¿Qué? Mira a esta persona, tiene esta conciencia a una edad tan temprana, mírate. El padre estaba desconsolado, este es el hijo de otra persona. Esta escena hizo que Jaquie-chan se sintiera un poco avergonzado y estaba a punto de decir algo. De repente, una voz familiar vino desde afuera. Viejo amigo Jaquie-chan, ¿estás aquí? Tengo algo que preguntarte. Jaquie-chan recordó esa voz familiar, que parecía ser la voz de su antiguo compañero de clase black. Era extraño que no hubiera tenido noticias suyas en seis años. ¿Por qué vendría aquí mañana? Luego miró al trío de la banda de la mano negra que se desplomó en el suelo. Se acabó. Parece que Black es del gobierno. ¿Cómo podemos explicar esta escena con claridad? Se oyó un crujido y Black abrió la puerta. Vio a un anciano, dos niños y tres miembros de la banda de la mano negra tirados en el suelo de la tienda de antigüedades, además de un Jaquie-chan que le sonreía inocentemente. Parecía extraño. Es un reflejo tan deslumbrante, no pudo evitar quejarse Liji. Esta cabeza calva le recordaba a su maestro Laoden. Era un recuerdo tan malo que casi pensó que su maestro venía a arrestarlo. Eso no está bien. Obviamente es razonable que salga a jugar, así que ¿por qué debería tener miedo? Es odioso. Laoden me arrestaba todos los días, lo que me causó una sombra psicológica. Diez minutos después, Liji y otros estaban sentados alrededor de una mesa, y Jaquie-chan luchaba por explicarle a su viejo amigo Black. Negro, ¿a qué clase de magia suena eso? Señor demonio. Se rió un par de veces y dijo. Viejo compañero de clase, no tengas miedo. Sé que estos tipos son una organización terrorista internacional y una banda de manos negras. Estás haciendo una buena acción al atraparlos. No necesitas decir esto para engañarme. Black le dio una palmadita en el hombro a Jaquie-chan y dijo. Resulta que tengo algo que preguntarte. Esta organización de repente está interesada en antigüedades y reliquias culturales y necesita talentos como tú. Incluso si estás realmente sobreprotegido, puedo rescatarte. Ven. Dicho esto, Black parpadeó y luego caminó hacia Liji, aparentemente listo para darle una palmadita en la cabeza. Sonrió y dijo. Y este pequeño mago, tu historia es demasiado escandalosa, también podrías decir que el anciano que está a su lado es un gran mago. Ja ja ja. Liji no tenía expresión en su rostro y lentamente se elevó, flotando en el aire de esta manera. La voz risueña original de Black se detuvo gradualmente y le dio una palmadita en la rodilla a Liji con la mano, mirándolo. Jaquie-chan se encogió de hombros. Tienes razón. No solo Liji es un mago, sino que mi padre también es un gran mago. Ah. Esta escena asustó tanto a Black que se sentó en el suelo. Después de un rato, con la explicación de Jaquie-chan, poco a poco se dio cuenta de la verdad. Es indignante decir que una organización terrorista se está preparando para resucitar a un demonio aterrador para destruir el mundo. Black sintió que su vida sufriría cambios trascendentales en el futuro. Afortunadamente, Black era un agente después de todo, e incluso el principal responsable del Distrito 13, por lo que estaba bien informado. Pero después de un tiempo, puso en orden sus emociones. Black se tocó la cabeza y pensó detenidamente. Parecía haber oído hablar de un departamento del gobierno llamado Territorio Estratégico. Parece que se encarga de este aspecto. Al principio pensé que era un rumor, pero no esperaba que fuera cierto. Gran visión. Ejem, el maestro Liji y mi padre Jaquie-chan te invitan a unirte a la ronda 13. ¿Tienes alguna intención? Pero aún así quiero enseñar en la universidad. Se negó primero Jaquie-chan. No estás obligado a servir a tiempo completo, y no te quitará mucho tiempo, y el subsidio mensual es de 10.000 dólares estadounidenses, sonrió Black. No todo el mundo se deja llevar por el dinero, Jaquie-chan estaba a punto de explicar que Liji era miembro de una organización de magos oculta y que, por lo general, no se uniría a una organización gubernamental de ese tipo. Estoy de acuerdo. Las palabras de Liji casi estrangulan a Jaquie-chan hasta la muerte. Muchacho, tu Kamataj tiene una regla clara. No puedes aparecer en público. ¿Estás seguro de que quieres unirte a ellos? Papá tenía algo de curiosidad. Liji hizo un gesto con la mano. ¿Cuáles son estas antiguas reglas? De todos modos, según lo que dijo, ¿no es solo un consultor? No cuenta como una violación de las reglas. Liji dijo que Guji no le había dado mucho dinero de año nuevo durante tantos años y que el pequeño tesoro que había ahorrado no podía gastarse fácilmente. Cuando llegara el momento, saldría a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Pensándolo bien, resulta realmente agotador. Estoy buscando subvenciones para trabajar a tiempo parcial, las subvenciones no están nada mal. Inesperadamente, experimentaría las dificultades de la vida a una edad tan temprana. Jaquie-chan miró a Liji un poco confundido, preguntándose qué le estaba pasando. A veces lloraba y a veces reía. ¿Qué más va a decir papá? Liji interrumpió directamente a su padre. La maga suprema es mi maestra. Si hubiera hecho algo que ella no permitiera, ella habría venido a detenerme hace mucho tiempo. Si no salió, significa que accedió. El viejo calvo es bastante bueno. Black se tocó la cabeza, sintiéndose un poco ofendido. Inmediatamente después, se arregló la ropa y se acercó a Liji fingiendo ser un ser humano. Liji. Este dije de pollo es muy peligroso, creo que debería colocarse en un lugar más seguro. ¿Por qué no me lo dejas a mí para que lo cuide? Este es un objeto mágico. ¿Tienes alguna experiencia? Además, es algo muy importante. Liji miró a Black con sospecha. Añadiré más dinero. Te daré 100.000 dólares al mes a partir de ahora. Es el precio más alto. No puedo ofrecerlo más alto. Solo tenemos esta fuerza. Trato hecho. Liji tomó rápidamente el talismán de pollo de la mano de Haki-chan y se lo arrojó a Black. De todos modos, este tipo de cosas son creadas por la energía de la rectitud y el mal transformadas en la conciencia de la tierra. Para decirlo simplemente, es un asunto familiar de la tierra. Kamataj se defiende principalmente contra el dios demonio dimensional. Realmente no le importan este tipo de cosas. Primero lo coloca en el Área 13, y el Área 13 también lo ayudará a encontrar hechizos, lo que le ahorra problemas. Cuando llegue el momento, los recolectará todos, lo que será conveniente para el análisis. Mientras otros almacenan granos, yo almaceno armas, y las casas de otras personas son mis graneros. Oye, no, no me ignores de esa manera, dijo Haki-chan con líneas negras en su rostro. La base del Área 13 es muy segura. No te preocupes, viejo amigo. Black le dio una palmadita a Haki-chan. Está bien, está bien. Por cierto, recuerda llevarte a esos tres criminales. Por supuesto. La sede de la mafia de Nueva York es un rascacielos situado en el centro de la ciudad. Es difícil imaginar que una organización terrorista haya abierto una empresa abierta y sin tapujos en el centro de la ciudad. Wallon se sentó en su asiento y golpeó la mesa. La estatua de Panlon que estaba detrás de él de repente emitió una luz roja por sus ojos. Parece que algo anda mal con tus hombres. Parece que los han arrestado. Santo Señor, les pedí que encontraran el talismán después de escuchar tus noticias. No me engañarás, ¿verdad? Wallon se dio la vuelta y frunció el ceño. Mi cuerpo de la sombra negra sintió un poder mágico aterrador cerca. Esa tienda de antigüedades no era sencilla, y después de un tiempo, un grupo de hombres armados se llevó a tres de tus hombres y mi talismán a un lugar extraño. Como tu viejo amigo, el Distrito 13. Enviaré a Tru allí. Y con muchos pistoleros. Wallon no prestó mucha atención al poder mágico mencionado por el Santo Señor. ¿Qué magia es llamativa? Los tiempos han cambiado, pero el Distrito 13, del que dijo el Santo Señor, es muy temido por Wallon. Tru es de hecho muy poderoso, pero aún necesita la ayuda del cuerpo de sombras negras. La estatua de Panlon brilló en rojo, e innumerables sombras aparecieron cerca, y gradualmente se convirtieron, una tras otra, en ninjas de sombras negras que vestían ropa negra y ojos rojos. Tru, adelante. Primero arresta a la gente de la tienda de antigüedades y pregúntales qué sucedió. Luego, prepárate y reúnete con el cuerpo de la sombra negra mañana por la tarde para atacar por la fuerza la base del área 13 contigo. Wallon no renunciará a sus tres buenos hombres, pero todos ellos son personas que han tenido una relación cercana con él, y necesita saber qué pasó en la tienda de antigüedades. Después de que Tru recibió la orden, sacó al cuerpo de la sombra negra de la habitación. Wallon permaneció en silencio en la habitación durante un largo rato, dijo algo y luego salió de la habitación. Santo Señor, no olvides mi tesoro del rey gallo dorado. Eso es la naturaleza. La estatua del dragón enrollado detrás de él miró la habitación de Wallon y dijo suavemente. En el mundo actual, parece que la banda de la mano negra no puede ayudarme mucho. Parece que tengo que encontrar otro colaborador. Los ojos rojos de la estatua de Pannon se atenuaron gradualmente. En el edificio Wilson, un ninja sombrío apareció silenciosamente en el piso superior del edificio. En este piso solo hay una persona sentada en una silla fumando un puro. Wilson Grant Fisk, un famoso filántropo de Nueva York, Estados Unidos. Pero solo unos pocos saben que también tiene otro nombre. Kingpin. El emperador del submundo de Nueva York, E.U.U.U., parece muy hinchado, pero en realidad más del 90% de su cuerpo es músculo. Es una existencia malvada que coexiste con la sabiduría y el trabajo duro. La voz del santo señor vino del ninja de la sombra negra. ¿Cómo estás pensando? Kingpin. ¿Estás ansioso, santo señor? ¿Qué te preocupa? Estoy muy interesado. Jin no siguió al santo señor. H.M.P.H., estoy realmente impaciente, así que también aumentaré el precio. No solo prometo que te ayudaré después de mi resurrección y romperé los límites de tu cuerpo, sino que también resucitaré a tu hijo y esposa. Solo necesitas ayudarme a recolectar los talismanes. Kingpin se quedó en silencio al oír esto. Su esposa y su hijo siempre habían sido un dolor en su corazón. Eres realmente un demonio. Gracias por el cumplido. Parece que ya te has decidido. Esta es la ubicación del talismán del pollo y lo que pasó. La basura de la banda de la mano negra todavía es demasiado débil para una base del gobierno. Black, que estaba poseído por el señor sagrado, shadow ninja lanzó un dardo. Había una página de información y estaba grapada al escritorio de Jinbin. La mano negra no es más que basura, dijo Kingpin con desdén en su rostro, por lo que dijo que la mano negra era una organización terrorista internacional, pero a los ojos de Kingpin, solo eran un montón de peces y camarones podridos. Entonces apareció otro ninja oscuro, sosteniendo un instrumento en forma de estatua con forma de dragón en su mano, y lo colocó respetuosamente sobre la mesa de Kingpin. Este instrumento puede detectar la ubicación de los talismanes circundantes. Espero recibir buenas noticias de ti, Kingpin. El ninja de la sombra negra se fusionó gradualmente con la sombra bajo sus pies y desapareció. El capo dio una profunda calada a su cigarro y tocó la campana que estaba sobre la mesa. Después de un rato, entró un hombre alto con un objetivo tatuado en la cabeza. Era la mano derecha de Kingpin, Bullseye. Jinbin miró la información, luego se la arrojó a Bullseye y dijo, Comencemos detrás de la banda de la mano negra y dejemos que esta carne de cañón la pruebe primero. ¿Sí? Kingpin se giró y miró por la ventana. Olvídalo, reúne a la gente y escucha mis órdenes cuando llegue el momento. Kingpin está listo para entrar en acción él mismo, y seguramente obtendrá el hechizo. Al día siguiente, en la tienda de antigüedades de papá, Liji estaba estudiando magia con un libro en sus manos, y las dimensiones en su cuerpo continuaban analizando la magia aquí. Liji, papá estaba buscando los libros antiguos y la información del santo señor, y gritó en voz alta, Oh. El café de papá, Haki-chan, date prisa y tráelo. Y mi leche. Liji levantó la mano. No. Liji, la leche está a solo unos pasos de ti. Se quejó Haki-chan. Liji se encogió de hombros, Está bien entonces. Chasqueó los dedos y una criatura de energía humanoide roja apareció frente a Liji y trajo la leche. Papá se sorprendió mucho cuando vio esta escena y corrió y tocó a la criatura de energía humanoide. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué se parece tanto? Como el cuerpo de las sombras del santo señor, ¿verdad? Liji pisó la mesa, puso su mano en su barbilla y parecía un meditador. Este patrón en este libro te permite usar el cuerpo de las sombras siempre y cuando lo tatúes. Lo tomé prestado y lo transformé en mi propia magia. ¿Cuándo podré aceptar un aprendiz parentoso como tú? Suspiró papá. Liji se sentó en la mesa con las piernas cruzadas y bebió leche. Es una lástima que los soldados mágicos creados por magia carezcan de inteligencia y aún estén un poco por detrás del cuerpo de la sombra negra. Liji va a tener la oportunidad de agarrar la estatua del dragón enrollado del señor sagrado y estudiarla con atención. Y recuerdo que el señor sagrado parece ser un mago, aunque nunca se ha mostrado en la trama. En una habitación oscura del edificio Trident, sede de la Agencia de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Nacional Estratégica, un tal Nick Fury, un hombre negro, calvo y tuerto, miró la última información y se puso a pensar. La tenue luz iluminaba la pantalla frente a Fury, y Black se sorprendería si viera el contenido. El contenido anterior es exactamente la información que Black ingresó en el sistema del Área 13, información sobre hechizos y el mago maestro demonio Kamataj. Kamataj es un nombre familiar. De hecho, como departamento responsable de eventos sobrenaturales, Nick Fury ha oído hablar del mago de Kamataj durante mucho tiempo, pero nunca ha podido encontrar ningún rastro. Después de todo, los agentes acababan de ser enviados para encontrar a un mago que se sospechaba que era Kamataj, pero la persona desapareció al día siguiente y no había rastro alguno. Liji expresó su deseo de capturar al mago de Kamataj. Adelante, come la mierda que quieras. Todos tienen un portal. ¿Estás bromeando? Un día en Nueva York, Estados Unidos, puedes ir a China para ver la Gran Muralla al día siguiente. Después de un largo rato, Nick Fury le preguntó al hombre blanco mediterráneo que estaba a su lado. ¿Qué opinas sobre este asunto, Coulson? Es un incidente sobrenatural evidente. Nuestra agencia tiene derecho a hacerse cargo de este asunto, pero el director Black es muy terco. Si descubre que hemos robado su información y la hemos interceptado, temo que cause problemas. En la habitación oscura, de repente apareció un destello de luz blanca y resultó ser Nick Fury mostrando sus grandes dientes blancos. Una organización mágica, esta es una información importante sin precedentes. En una palabra, me ocuparé de lo que puedan controlar en el Distrito 13. Me ocuparé de lo que el Distrito 13 no pueda controlar. Es un preludio y un preludio, una carta presidencial. Creo que Black, un calvo apestoso, se atreve a detenerme. Coulson suspiró en secreto que el director era realmente dominante y arrogante. Nick Fury se aclaró la garganta. Depende de ti contactar a este poderoso mago Ligi, Coulson. Haré todo lo posible para descubrirle los secretos del mundo mágico. ¿Sí? Coulson comprendió, se dio la vuelta y salió de la habitación. La habitación oscura y Nick Fury se quedaron solos. Cuando Nick Fury cerró los dientes, toda la habitación pareció quedar a oscuras. En la tienda de antigüedades de su padre, Ligi Zen se burlaba de él. Papá, ¿por qué el negocio de la tienda de antigüedades de tu gran maestro va tan mal? No ha habido nadie allí en toda la mañana. ¿Qué saben estos extranjeros sobre los magos? Hay otra cosa, ¿no lo entiendes? Las tiendas de antigüedades no abren durante medio año, y sólo abren durante medio año. Dijo el padre, los jóvenes son realmente ignorantes. Ligi tocó con curiosidad un jarrón que estaba a su lado. Por cierto, ¿son reales o falsos? Por supuesto que es real. ¿Qué diablos es este producto producido por la oficina del gran lama tántrico de la montaña Wudan de la compañía del templo Shaolin? Ligi sintió que los ingredientes de este jarrón eran complicados. Oh. ¿Cómo puede considerarse falso si se vende a extranjeros? Todas son obras de arte nobles. Entiende, entiende, entiende. Ligi comprendió al instante. Don don don, se oyeron varios golpes en la puerta y mi padre sonrió de alegría. ¿Ves que ha llegado un cliente a la puerta? Mira cómo lo engañé. Convéncelo de que compre este laobanzan. ¿No es esta la hoja que acabas de sacar de la esquina? Preguntó Xiaoyu con curiosidad. Niños, no hagáis tantas preguntas. HMPH. Papá abrió la puerta con una sonrisa y miró al buen chico. Señor, cuando lo miro, siento que realmente necesita este laobanzan. Este laobanzan es una hoja de té oriental que puede hacer crecer el cabello. Colson miró al anciano que vendía té frente a él y se quedó un poco desconcertado. Uh, hum, entendí mal. Soy un funcionario del gobierno que está discutiendo algo con usted, un anciano, y el señor Ligi. Luego dijo inconscientemente. ¿Este laobanzan realmente tiene el efecto de hacer crecer el cabello? Cuando papá escuchó que era alguien del gobierno nuevamente, inmediatamente perdió el interés, pero después de escuchar la siguiente oración, rápidamente dijo felizmente. Soy tan viejo, ¿te mentiría? ¿Cuánto es eso? 10.000 dólares estadounidenses son suficientes. Me voy. Es tan refrescante. Ligi observaba desde un costado con ojos temblorosos. Esta escena de su padre destrozó directamente la impresión que tenía de haber visto las aventuras de Haki-chan cuando era niño. Pero es ridículo, ¿por qué viniste a este mundo? Parece que hay tantas cabezas calvas, ¿es posible que sean calvas? Aunque este es mediterráneo y no calvo, sigue siendo rápido. Ligi miró ese rostro familiar, un hombre blanco con un temperamento afable mediterráneo. ¿No es este obviamente Coulson, el líder de Marvel Newbie Village? Parece que Nick Fury, un mocoso negro, robó la inteligencia de Buró 13 tan rápido. Eres digno de ser el rey de la inteligencia. Después de esperar a que su padre cobrara el dinero con satisfacción, Ligi dijo. ¿Qué quieres de mí y de mi padre? ¿No lo discutió el Distrito 13 con nosotros antes? Solo entonces Coulson se dio cuenta de que había perdido la compostura y rápidamente se ajustó la ropa. Somos una agencia gubernamental que se especializa en el manejo de eventos sobrenaturales. El nombre es Oficina de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica Nacional, y el Distrito 13 no es responsable de esto. Entonces, tú eres el maestro Ligi, ¿verdad? Quiero hablar contigo sobre la cooperación en eventos sobrenaturales. Escuché que tienes un estatus muy alto en una organización mágica. Ligi no tenía expresión en su rostro. Pero, ustedes son una organización que no tiene sinceridad. ¿Por qué enviaron a tanta gente aquí? Y, por cierto, su oficina de tierras y recursos realmente tiene un nombre largo y apestoso. ¿Por qué enviaste a tanta gente? Colson se sintió extraño y de pronto sintió una sombra que lo cubría. Al darse la vuelta, vio a un hombre gordo de más de dos metros de altura parado detrás de él y mirando a todos agresivamente. Detrás de él había una docena de hombres armados, y había sombras negras en las sombras detrás de él, y un grupo de ninjas salió lentamente de ellas. Entonces, ¿no es del gobierno? El aliento del mal, los secuaces del santo señor. Ligi sonrió levemente. Por supuesto, sabía que se trataba de crew y del cuerpo de la sombra negra. Pero eso es todo. Tengo que mostrar mis músculos delante de Colson para no molestarlo con los huevos negros estofados. Inmediatamente después, Colson vio una escena que lo impactó. El joven que estaba frente a él juntó las manos y el mundo entero tembló, rompiéndose como un espejo y luego volviéndose a unir. Toru, que estaba a punto de abalanzarse agresivamente, se detuvo por un momento, y luego fue literalmente arrojado al suelo por el camino irregular. Colson sintió dolor al escuchar el sonido. Detrás de True había en realidad más de una docena de hombres armados. Al ver esta escena que violaba el sentido común, inconscientemente sacó una pequeña pistola y disparó algunos tiros con la mano. Colson inconscientemente sacó su pistola y se preparó para contraatacar, pero vio más de una docena de balas solidificándose en el aire como mosquitos en ámbar. Ligi flotó lentamente detrás de Colson, le dio una sonrisa y luego agitó su gran mano, y una docena de hombres armados con la bomba nuclear fueron contenidos en el aire como si estuvieran pellizcados por grandes manos invisibles. Incluso True, que parece una pequeña montaña de carne, fue contenido en el aire por Ligi usando su poder mental. Y esos ninjas de sombra, cuyo cuerpo entero era oscuro y cuyos ojos eran rojos, fueron pellizcados suavemente por la telepatía de Ligi y se convirtieron en una masa de niebla negra y fueron llevados a su propia dimensión por Ligi. Colson inconscientemente dijo. ¡Qué guapo eres! Ligi parece tranquilo en la superficie y se siente feliz en su corazón. Su habilidad para lanzar hechizos es bastante fácil de usar, especialmente con la bendición de su propia dimensión. Ligi flotó en el aire, levantó la mano suavemente y flotó hacia las manos de Ligi. Una explosión de energía roja atravesó el cuerpo de True. Ligi está usando magia para recuperar la memoria de Toru. Déjame ver qué cambios se han producido en la trama. Come donas, come donas, come donas. ¿Por qué este tipo come donas todos los días? Encontré un sitio útil. Colson vio esta fantástica escena y no pudo evitar decir. Maestro Li. Nuestro departamento puede ayudar a lidiar con estos miembros de la pandilla mano negra. Está bien, te dejaré a estos muchachos. Jaquie Chan está en serios problemas. Los muchachos de la banda de la mano negra van a atacar la base del Distrito 13. ¿No sabes la dirección de la base del Distrito 13? Ven conmigo rápidamente. Ligi agitó su mano. El mundo similar a un espejo gradualmente vuelve a la normalidad. ¿Qué estaba a punto de decir Colson? Ligi ya había tirado de Jaquie Chan para dibujar un portal y entró corriendo. True y los artilleros que flotaban en el aire cayeron uno tras otro y formaron una pequeña montaña de carne. Se escucharon aullidos. Colson sintió que quería que el director contratara a algunas personas para lidiar con el desastre. Ligi y Jaquie Chan llegaron a un callejón lleno de basura. Jaquie Chan miró la escena, sujetándose la cabeza y corriendo de un lado a otro. Eso no está bien. Recuerdo que esta es la dirección que me dijo Black. ¿Por qué es esto un basurero? Es un encubrimiento de una base secreta normal. Ligi señaló una cabina telefónica en el montón de basura. Quizás este sea el pasaje secreto. Dijo y metió a Jaquie Chan dentro. Ligi estaba contando los números casualmente, mientras Jaquie Chan se quejaba a un lado. Ligi, debes haber visto demasiadas películas infantiles. ¿Cómo es posible? Se ingresa a la base secreta a través de una cabina telefónica. ¿Es posible que esta cabina telefónica se deforme? ¿Nos envían allí? De repente, se escuchó un sonido de clic proveniente de la cabina telefónica, seguido de un violento temblor. Jaquie Chan gritó en voz alta. ¡Ah! 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 Después de un rato, Ligi cubrió la boca de Jaquie Chan y dijo. ¡Estamos aquí! En ese momento, Jaquie Chan vio claramente que él y Ligi habían llegado a una base llena de alta tecnología. El personal aquí se mira fijamente unos a otros. ¿Quién es? Los enemigos han invadido la base, atrápenlos. Varias personas con uniformes de guardia sacaron pistolas de sus espaldas y comenzaron a gritarles. Sujétense la cabeza con las manos y agáchense. Mal entendido, mal entendido. Soy un buen amigo del jefe Black, él me pidió que viniera aquí, dijo Jaquie Chan en voz alta, calmando las emociones del guardia. Se volvió hacia Ligi y le guiñó un ojo, diciendo que él se rendiría primero y esperaría hasta que llegara Black. Ligi agitó su mano, no se rendiría, incluso si solo estaba fingiendo. Con un ligero movimiento de su mano, todos los guardias cercanos golpearon fuertemente el techo y fueron contenidos por fuerzas invisibles. Esto duele mucho. Jaquie Chan supo que dolía solo al oír el sonido del golpe contra el techo. Oh. Todos, cálmense. Ligi los defraudó, son todos suyos. Black corrió y miró la escena y dijo rápidamente. Los pensamientos de Ligi se movieron y los guardias cayeron del techo uno tras otro. Jaquie Chan, Ligi, ¿por qué están aquí? Black miró a los guardias caídos y vio que no estaban gravemente heridos, y luego se sintió aliviado. La tienda de antigüedades fue atacada por la banda de la mano negra hace un momento. Ligi los derrotó y obtuvo información de que la banda de la mano negra iba a atacar su base secreta. Jaquie Chan pensó en negocios en ese momento. Con una boca como un cañón, Balabala siguió contando la historia. El rostro de Black estaba solemne, no esperaba que estos tipos de la pandilla de la mano negra estuvieran tan locos. ¿Hay una hora específica? Jaquie Chan se quedó sin palabras por un momento y miró a Ligi. Ligi estiró cinco dedos. Cinco horas, no está nada mal. Black suspiró aliviado, todavía había tiempo para prepararse. Ligi negó con la cabeza. ¿Sólo faltan cinco minutos? Notifiquen a toda la base rápidamente, alerta roja. Gritó rápidamente Black al personal que estaba a su lado. Los cinco dedos que Ligi estiró se convirtieron en tres en algún momento, y luego se doblaron lentamente uno por uno. Tres, dos, uno. De repente, un rugido se escuchó desde fuera de la base del área trece. La cara de Black se puso verde. Solo habían pasado cinco segundos. Deberías haberme lo dicho antes. En ese momento, a Black no le importó en lo más mínimo quejarse y rápidamente organizó a la gente para contraatacar. En el lado izquierdo de la base se abrió una gran brecha con una bomba y entraron innumerables hombres armados vestidos de negro. Después de ocupar un terreno favorable, comenzaron a entablar feroces intercambios de fuego con los guardias. Sin embargo, la gran cantidad de agentes del Distrito 13, que estaban bien entrenados y bajo la organización de Black, derrotaron inmediatamente a la pandilla Mano Negra. Antes de que Black pudiera sentirse más feliz, ninjas de sombras negras que sostenían armas frías, con ojos rojos y vistiendo ropas negras, salieron corriendo de innumerables sombras en la base. Un ninja sombrío con un cuchillo largo en su mano, incluso asomó la cabeza detrás de Black y apuñaló al Sheriff Black en la parte vital. Afortunadamente, el propio Black no se relajó mucho en el entrenamiento y simplemente se revocó como un perezoso, evitando así ser asesinado por Millenium. Black se secó el sudor frío de la cabeza. Es una fuerza maligna. El ángulo en el que golpea a la gente es muy maligno. Haki-chan estaba ocupado al margen. No sabía dónde encontrar su arma exclusiva, dos limpia parabrisas, y comenzó una batalla con dos ninjas de las sombras. En este momento, todavía hay tiempo para quejarse. Lo que acaba de hacer fue realmente malo. Eso es. Ah, todavía haces esto. Black estaba a punto de llorar, preguntándose por qué este ninja de la sombra oscura lo encontró exactamente en el lugar para golpearlo. Ligi, que estaba flotando en el aire viendo el espectáculo, se estiró y dijo. Suelta esa cabeza calva. Luego, bajo la mirada esperanzada de Black, Ligi juntó sus manos, brillando de rojo por todas partes, y la luz roja ardiente envolvió todo el Distrito 13. Los esquivos ninjas de las sombras en el área 13 se convirtieron en niebla negra, y luego fueron envueltos en luz roja y llevados de regreso al cuerpo de Ligi. Ligi asintió con satisfacción. La magia de su padre era perfecta para contrarrestar al ninja de las sombras, pero no le gustaba la verde, así que la cambió por roja. Ligi se estremeció cuando pensó que todo su cuerpo brillaba de color verde. Después de que la banda de la mano negra y los demás perdieron la ayuda de los ninjas de la sombra negra, la situación de guerra cayó decisivamente en declive. No es necesario que Ligi actúe. Los agentes del Distrito 13 son extremadamente poderosos. No puedo derrotar a esos ninjas fantasmales y no puedo derrotarte a ti. Wallon golpeó fuerte afuera de la base en el área 13 y se movió hacia la pared a su lado. Maldita sea, ¿qué fue eso de ahora? Wallon comprendió que sin la ayuda del cuerpo de la sombra negra, su propio grupo de hombres no podría derrotar a estos agentes. ¿Han rescatado a Lassu y a los demás? Wallon se dio la vuelta y preguntó a los hombres que estaban a un lado. Llegamos lo más rápido que pudimos y rescatamos a los tres adultos. Está bien. Informales que se retiren. Wallon estaba a punto de salir corriendo. Esta vez tendrá que llorar mucho cuando regrese y deje que el maldito santo maestro pague alguna recompensa primero. No estoy de acuerdo. Yo soy el jefe, ¿quién eres tú? ¿No estás de acuerdo? Wallon escuchó una voz que venía desde atrás y dijo con impaciencia. Mirando la sombra que lo envolvía, Wallon pensó que True había regresado, por lo que lentamente se giró y dijo. Te pedí que hicieras algo, ¿por qué estás aquí ahora? Ten cuidado, me doblaré. Wallon estaba aturdido. Detrás de él había un hombre calvo y gigante. Todos en el inframundo conocían ese rostro. ¿Hin Pin? ¿Por qué estás aquí? Wallon inconscientemente se preparó para correr. Como resultado, descubrió que sus hombres habían sido rodeados por otro grupo de personas. No seas tan abierto de mente. El santo señor y yo somos colaboradores. En cierto modo, yo también soy un colaborador tuyo. Adelante, deja que tu gente ataque el área 13 y desempeñe tu papel. King Pin vestía un traje blanco y golpeaba el suelo con su bastón, como si estuviera un poco impaciente. El rostro de Wallon se oscureció. Este hombre gordo que parecía inofensivo para los humanos y los animales sabía muy bien lo cruel y despiadado que era. ¡Maldito sea el santo señor! Wallon murmuró suavemente, luego pateó al hombre que estaba a su lado y gritó. ¿Qué estás mirando? ¡Atácame ahora! King Pin observó con satisfacción como los miembros de la pandilla Mano Negra se precipitaron hacia el hueco de la base y comenzaron un feroz intercambio de disparos con todos en el Distrito 13. Black simplemente observó a los pistoleros de la banda de la Mano Negra comenzar a retirarse, pensando que la situación de la batalla se había estabilizado, pero no esperaba que estos locos regresaran nuevamente. Señor, parece que los intrusos han recibido refuerzos. Siempre resulta extraño. ¿Por qué están aplastando a estos tipos de la banda de la Mano Negra como si fueran carne de cañón? Black no tuvo tiempo de pensar en eso en ese momento. Se dio cuenta de que sus hermanos ya no podían soportarlo más y muchos de ellos ya estaban heridos. Pero fue indignante. Jaquie Chan, que estaba desarmado, golpeó a la gente con dos limpia parabrisas mientras gritaba. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Por otro lado, estaba corriendo en medio de una lluvia de balas y no logró disparar ni un tiro. Es indignante. En ese momento, los disparos de la pandilla de la Mano Negra en el lado opuesto gradualmente se volvieron escasos, y Black vio a Balón saliendo vistiendo su traje verde de guarrilla y sosteniendo un gran altavoz. Viejo amigo Black. Solo necesitamos un amuleto. Deberías saber cuál es. Entrégalo y nos retiraremos. El rostro de Black se oscureció. Si le entregara el amuleto, ¿dónde pondría su rostro? ¿No es oficial ahora? Los ojos de Black se oscurecieron cuando pensó en la escena. Descubrí que la organización mágica ha hecho grandes contribuciones. Te entregaste a un grupo de organizaciones terroristas. Salvé al mundo. Te rendiste a un grupo de grupos terroristas. Pensando en esto, Black maldijo directamente. Wallon, ¿qué diablos quieres hacer? ¿De verdad te atreves a atacar el Área 13? Creo que estás cansado de vivir. ¿Quieres que me rinda, no quieres nada más? Wallon también está muy afligido. Sus hombres sufrieron grandes pérdidas y él, el jefe, tuvo que ser expulsado por la gente de Jinbin para poder convencer a la gente del Distrito 13 de que se rindiera. Esto es indignante. Obviamente, esto es para culparme a mí de todo el ataque al Distrito 13. Aunque dirigió a otros a pelear, cuando pensó en Kingpin convirtiéndose a la fuerza en un chivo expiatorio, tenía un lunático con un tatuaje de Diana en la cabeza y se pateó a sí mismo hace un momento. De repente, Wallon se puso furioso. Si no puedo regañar a Jinbin, ¿no puedo regañarte más? Black, mi antepasado, por favor dame una palabra cálida. Ríndete o no. Ancestros significa tus antepasados, no necesitas explicarlo, lo entiendo. Black rechazó la explicación de Hakie Chan. Le dijo a Liji que estaba a un lado. Maestro Li, ¿puede ayudar al Distrito 13 a atrapar a todos estos villanos? Esas criaturas oscuras y criaturas mágicas de antes. Como mago de Kamaktaj, es mi deber ocuparme de ellas. Son personas comunes. El asunto de los hechizos también lo maneja el linaje de los magos Giki. Me lo estás poniendo difícil. Hazlo. Black pensó por un momento. La última vez que vio a Liji, los rostros de los tres miembros de la banda de la mano negra que fueron dejados inconscientes por él con magia se oscurecieron. Si no fuera por tu petición, realmente diría. Si es difícil de manejar, no lo hagas. Black respiró profundamente y dijo. Agregaré dinero. Está bien, mírate. Cuando Liji escuchó esto, inmediatamente se puso enérgico. Con un movimiento de su mano, arrojó a la guarrilla de Wallon a un lado con su telequínesis. Murmuró. No pienses que si usas colores de perdón, te perdonaré. Inmediatamente después de agitar sus manos, todos los miembros de la pandilla mano negra que sostenían armas flotaron hacia el techo, y luego se estrellaron contra el suelo, y así sucesivamente. Después de unos minutos, Liji chasqueó los dedos y los muchachos de la banda de la mano negra cayeron al suelo, mareados, y comenzaron a vomitar. Después de vomitar, me desmayé y caí sobre lo que había vomitado. Liji gritó desde abajo. Envía a algunos hombres rápidamente y enciérralos. Si te mueves un poco más lento, quizás se ahoguen con su propia saliva. ¿Puedes usar tu habilidad para organizarlos uno por uno? Leigh miró las expresiones de rechazo de sus hombres y le gritó a Liji. Liji parecía disgustado y dijo. No, no, si toco a estos tipos con mi mente, siento que me ensuciarán. Por cierto, ¿cuánto dinero más pediste? Cien mil dólares. No, eso es demasiado tacaño. Un millón de dólares. Está bien. Liji miró a Black, quien aceptó de inmediato, y pensó para sí mismo. El dinero requerido es muy poco, maldita sea. En ese momento, Liji dejó escapar un suspiro y otro grupo de personas salió corriendo del hueco de la base. Aunque vestían uniformes de la banda de la mano negra, era obvio por su temperamento que no estaban en el mismo grupo. Liji le dijo a Black, quien estaba ordenando a todos que movieran a la pandilla. Te ayudaré gratis. No hace falta que te lo agradezcas. Liji juntó las manos y dijo. Te daré lo que quieras. Va, lo dijiste mal, comencé a activar la magia. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic. El mundo entero se vio contaminado por una sensación de fragmentación similar a un espejo. El espacio reflejado que Liji expandió no solo envolvió toda la base del Distrito 13, sino que también se extendió a toda la calle exterior. King Pin se dio cuenta de que algo andaba mal, y justo cuando estaba a punto de actuar, descubrió que el mundo entero estaba girando, retorciéndose como un cubo de Rubik. King Pin y sus hombres se veían constantemente apretados en el espacio por los edificios retorcidos, y poco a poco se acercaban cada vez más. Después de que Liji chasqueara los dedos, Jin Bin y cientos de sus hombres quedaron sellados en un espacio de 100 metros de largo, ancho y alto. Jin Bin palmeó enojado el espacio que parecía un espejo, pero el poder que ejercían sus músculos no tuvo efecto en esta escena. Liji agitó su mano, y todas las armas en sus manos fueron desmembradas, y luego cayeron una por una en las celdas libres en el Área 13 como si estuvieran sosteniendo una enorme caja transparente. ¿Cómo te va? Black, vale cada centavo. Le dijo Liji a Black con una sonrisa. ¿Qué clase de magia es esa? El espacio del espejo es el mundo que acabo de desplegar. El mundo entero está controlado por mí. Es increíble. Pero, ¿cómo se involucró Kingpin con la banda de la mano negra? Evidentemente, Black conocía a ese hombre gordo. Solo entonces Haki-chan dejó los dos limpia parabrisas en sus manos y le dijo a Black que, no importa quién sea, parece que el final del asunto es bastante bueno al final. Estos tipos no se llevaron el encanto del pollo. Ja ja ja, Haki-chan tiene razón. Me puse el amuleto de pollo en el cuerpo. Es muy seguro. Espera, ¿dónde está el amuleto de pollo? La expresión de Black cambió drásticamente. En ese momento, se escuchó el sonido de un motor de motocicleta, y una niña vestida con ropa naranja conducía una motocicleta y se estrelló en una esquina oscura frente a los ojos sorprendidos de todos. Una ráfaga de niebla negra se disitó y un hechizo quedó en la mano de Xiaoyu. ¡Oh! Obviamente, tengo todos los talismanes de pollo. Xiaoyu parecía querer elogiarla. Como se esperaba de Xiaoyu, increíble. Liji elogió a Xiaoyu y agitó su mano casualmente, y la niebla negra que se disipó gradualmente fue envuelta e inhalada por Liji. Xiaoyu, ¿cómo llegaste aquí? Haki-chan estaba un poco confundido. Estuve allí cuando le dijiste tu dirección al Sheriff Black. Había una abertura en la base justo ahora, y no te vi venir. ¿Cómo entraste a la base? Black también se acercó en ese momento y preguntó después de atrapar el amuleto de pollo. Toma las escaleras. Black observó la expresión natural de Xiaoyu y se sintió un poco aturdido. Parecía que el sistema de seguridad de su casa realmente necesitaba ser reforzado. Al ver que el asunto estaba casi resuelto, Liji era demasiado perezoso para hablar con Black, un hombre calvo. Black recuerda mi recompensa, Jaquie-chan, Xiaoyu ha vuelto a casa. Por cierto, Sheriff Black, recuerda encontrar a Balón entre la multitud más tarde. Él debería saber dónde está la estatua del santo señor. Después de decir eso, levantó la mano para llamar al portal. Llevando a Xiaoyu y Jaquie-chan de regreso a la tienda de antigüedades, Liji cosechó mucha niebla negra del cuerpo de la sombra negra esta vez, y tuvo que estudiarla con cuidado. Black observó el desorden que había en la base del área 13. Parecía que había tenido que lidiar con muchas cosas en los últimos días. De repente, Black sintió que le picaba el cuero cabelludo. ¿Se le iba a caer el pelo? Guay, soy calvo y no tengo pelo. Por suerte, por suerte. Espera. ¿Dónde están los balones? Después de que Liji regresó a la tienda de antigüedades, entró en su habitación y comenzó a estudiar magia. Liji cerró los ojos. Una dimensión de color rojo pálido, el alma de Liji abrió los ojos en la dimensión. Al observar las dimensiones ligeramente más grandes, Liji asintió con satisfacción. De hecho, mi propia dimensión no tiene color al principio. Si insisto en decirlo, es transparente. ¿Blanca? Pero a medida que permanecía en la tierra cada vez más tiempo, la mayor parte de la energía absorbida por la dimensión se le daba el sol. Además, cuando practicaba la magia Kamaktaj, Liji siempre le pedía un préstamo al dios demonio de la dimensión escarlata. Hace que mi latitud se vuelva cada vez más roja, pero Liji todavía está bastante satisfecha con este color. ¿Es extraño decir que cada vez que Liji toma prestada energía de esos demonios dimensionales para reponer energía para su propia dimensión, esos demonios dimensionales lo ignoran y solo le prestan dinero sin devolverlo? ¿Es tan realista? Estaba tan enfadado por haber intimidado a un tipo honesto como yo, y ahora mi crecimiento dimensional se ha ralentizado. Absorbo energía de la tierra todos los días, lo cual no es nutritivo. Miren a ese viejo bastardo de Ancien Tuán, que nunca paga su préstamo todos los días, pero aún tire a ese gran enemigo de Dormammu de la dimensión oscura para darle energía. ¿Por qué no he conocido a una persona tan buena? La última vez, finalmente encontré algunos materiales y quise hablar con Dormammu sobre tomar prestada algo de energía. Pero cuando Dormammu habló con él, fue tan inteligente que no notó ninguna pequeña trampa en el contrato. No lo pises. Liji estaba confundido, como Gugi, el anciano, engañó a Dormammu. Gugi también ocultó algo. ¿Qué edad ha pasado y todavía tenemos la idea de enseñar a los aprendices y matar de hambre a sus maestros? ¡Qué mala costumbre! Liji negó con la cabeza y dispersó su lluvia de ideas. Invocando la niebla negra previamente colocada en la dimensión y analizándola, Liji comenzó a pellizcarse la cara seriamente, ¡Gah! Pellizca la forma. Después de darle forma a la marioneta de energía que creé antes. La mente de Liji domina toda la dimensión. Como maestro de la dimensión, Liji es como un dios en esta dimensión. Todos los secretos en la niebla negra transformada por los ninjas del cuerpo de la sombra negra eran claramente visibles frente a Liji. Después de un tiempo, el cuerpo del alma de Liji sonrió levemente y la marioneta de energía originalmente rígida gradualmente se volvió más flexible. Pero su apariencia cambió gradualmente, volviéndose más delgado, al igual que la versión roja del ninja sombra negra. Liji abrió los ojos y asintió con satisfacción. El soldado de energía que creó no solo tenía muchos hechizos mágicos adheridos a él por Liji, sino que también era como el acero, con gran fuerza y velocidad. La única lástima es que solo se pueden crear 120 de esta versión de soldados de energía. Solo estos 120 han consumido toda la niebla negra recogida anteriormente. Parece que la próxima vez tendrá que buscarse más problemas con el santo señor. Liji debe tener más problemas con este tipo de hermano incansable, mejor. Recuerdo que hay algunas máscaras de sombras negras más, ¿dónde están? Olvídalo, es demasiado complicado encontrarlas tú mismo, esperemos a que Haki-chan las encuentre y luego disfrutemos de la diversión de ser pescadores. En el edificio de la sede de la banda de la mano negra, Balón lideraba al trío de perdedores, jadeando y corriendo llevando la estatua del santo señor. Después de que Liji abofeteó a Balón, tuvo mala suerte y noqueó a su buen hermano entre la multitud. Los que quedaron inconscientes fueron Lasu, Afen y Zou, quienes acababan de ser rescatados. Inmediatamente después, las cuatro personas vieron a los hermanos de la banda de la mano negra, siendo utilizados como juguetes por un niño que usaba magia. A veces destrozaban el techo y a veces el suelo. Era terrible. Las cuatro personas fingieron desmayarse con decisión. Cuando fingieron desmayarse, una tenue niebla negra los envolvió. Liji quedó atónito y no se dio cuenta de que obviamente fue la madre negra la que tomó acción. Luego, cuando Liji se fue y Black estaba acariciando su cabello y sus nervios, el cuarteto se escabulló de una manera oscura y espeluznante. Luego se engrasó las plantas de los pies y corrió hacia su campamento base. Mientras la estatua del Santo Señor esté allí, él conocerá el tesoro del Rey Gallo Dorado, y yo, Wallon, puedo ponerme de pie. Wallon se imagina la trama del regreso del Rey después de obtener el tesoro del Rey Gallo Dorado. De repente, los puntos rojos en los ojos de la cabeza de dragón de la estatua de Panlon siguieron destellando. El Santo Señor sintió que el número de ninjas del cuerpo de la sombra negra convocados por él disminuyó, y desaparecieron por completo y no pudieron resucitar porque sus almas estaban esclavizadas por algún tipo de poder. Wallon, no te culpo por el fracaso de esta misión. Te daré una parte del tesoro primero. Durante este periodo, primero tenemos que hibernar. La luz roja en los ojos del Santo Señor seguía destellando, y un sentimiento de inquietud surgió en el corazón del Santo Señor. Esta es una advertencia oscura. Wallon miró con incredulidad. El gallo de hierro finalmente se quitó las plumas. En la torre tridente, Coulson le informa a Nick Fury lo que vio y escuchó. Teletransportación espacial, control de la materia, esto es un mago. El director del huevo estofado negro sintió que le dolía aún más la cabeza. ¿Sí? Me temo que este tipo solo puede tener hijos, ya no. Coulson recordó la escena en la que Ligi amplió el espacio del espejo. Originalmente pensé que el llamado mago era el mismo que los superpoderes que habían capturado antes, y era algo útil, pero no mucho, pero no esperaba que este mago fuera tan poderoso. Nick Fury miró a Ligi mostrando su poder en el área 13 en la pantalla, con los ojos llenos de miedo. Incluso quiero presionar un botón determinado, pero olvídelo, esa es un arma secreta y no hay necesidad de usar esa carta del triunfo en este caso. Cuando Nick Fury se preguntaba cómo contactar con este mago, sonó su teléfono. Coulson observó al director terminar de contestar el teléfono. Coulson observó al director terminar de contestar el teléfono, su expresión cambió y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué ha pasado, director? ¿Puedo saberlo? No importa si lo sabe o no. No importa cuánto tiempo pase, todo el mundo sabrá que el famoso Playboy y el rico Tony Stark de segunda generación están de camino a promocionar sus armas en el extranjero. Fue atacado por terroristas. El padre de Tony Stark es un veterano de nuestra agencia, y con su estatus, parece que la situación internacional será turbulenta. Las autoridades y el ejército de Estados Unidos han enviado activamente personal para buscar, pero por el momento no hay noticias. Nick Fury se quedó en silencio, miró la información en su mano y le preguntó a Coulson. Ve y ponte en contacto con ese mago y pídele que te ayude a encontrar a ese Playboy. ¿Cuánta recompensa pide? Una sola frase lo dejará satisfecho. Eiludan sonrió con confianza, mientras el dinero pueda resolver el problema, no será un problema. En el peor de los casos, Tony Stark pedirá dinero. No solo puede matar dos pájaros de un tiro, no solo puede ayudar a encontrar al hijo del veterano de Shielder. Sino que también puede aprovechar esta oportunidad para establecer una buena relación de cooperación con Ligi. ¿Sí? Nick Fury pensó en lo que acababa de decir Coulson, y parecía que era otro tipo problemático. Sin embargo, el nombre de Agencia de Apoyo Logístico, Ataque y Defensa Estratégica Nacional es de hecho un poco maloliente y largo. Antes no le prestaba mucha atención, pero ahora de repente me di cuenta de que mi nombre es demasiado bajo. Al día siguiente, Ligi estaba aburrido tumbado en el sofá, mirando las noticias de la televisión, y una cara apestosa y coqueta se reproducía en la gran pantalla del televisor en un bucle. La noticia de que Tony Stark, un famoso Playboy con miles de millones de dólares en activos, y que se acostaba con las chicas de portada de la revista Maxim, fue repentinamente atacado por terroristas y desapareció, se extendió directamente por todo el mundo. Muchas estaciones de televisión informaron sobre este sujeto. A Ligi le llevó mucho tiempo encontrar un buen canal de televisión. Ligi parecía muy descontento. De repente, pareció haber descubierto algo y rápidamente le preguntó a Haki-chan, que estaba a un lado. Haki-chan, tengo una forma de ganar dinero, ¿quieres hacerlo? ¿De qué manera? Haki-chan miró a Ligi con ojos sospechosos. Este tipo se quedó en casa estos días y no salió. Estaba mirando su teléfono o viendo la televisión. Hoy el sol sale por el oeste. ¿Por qué de repente quieres ganar dinero? ¿Has visto la cara de esta zorra en la televisión? En cuanto desapareció, el precio de las acciones de Stark Industries se desplomó. Ahora aprovecha la oportunidad de comprar sus acciones. Cuando encuentren a este tipo, el precio de las acciones de Stark Industries se recuperará con seguridad. Entonces ganarás mucho dinero. Así es, Ligi está listo para usar su comprensión de la trama para hacer una fortuna. ¿Es confiable? ¿Podrá recuperarlo? Preguntó Haki-chan un poco conmovido. Ligi agitó su mano con mucho orgullo y de inmediato aparecieron muchos dólares estadounidenses sobre la mesa. Con todo mi patrimonio neto, ayúdenme a ir al mercado de valores a comprar sus acciones. ¿No aceptaste ayudarme a ganar dinero? ¿Por qué me ayudas de nuevo? ¡Guau! Haki-chan, ¿por qué eres tan codicioso? Te he contado la noticia exclusiva, ve a comprarlo tú mismo. Ligi miró a Haki-chan con incredulidad, lo que hizo que Haki-chan se sintiera un poco avergonzado. Todavía no entiendo por qué tú, un mago, necesitas tanto dinero. ¿No conoces la magia que convierte la piedra en oro? Ligi sostenía una piruleta en una mano y dijo con vicisitudes de la vida. Todavía no lo entiendes. Cuando tengas mi edad, lo entenderás. Haki-chan tenía una expresión sombría en su rostro y Ligi se ponía nervioso de vez en cuando. Ya estaba acostumbrado a eso. Tomó el dinero que estaba sobre la mesa, lo metió en una bolsa, lo cargó sobre su espalda y caminó hacia el banco. Prepárate para sacar tus ahorros. Después de todo, aunque Ligi suele parecer poco fiable, este tipo se beneficiará a costa de los demás y nunca se engañará a sí mismo. Ligi cruzó las piernas, recordando que un día dibujó en secreto un portal en Kamal-Taj y salió a comprar comida. Tomó un trozo de papel y se preparó para usar ilusiones, para usarlo como dinero y engañarlo. Como resultado, un demonio calvo apareció más tarde. Le quitó los pantalones y le dio una palmada en el trasero. ¡Qué cruel! Desde entonces, Ligi desarrolló el hábito de pagar con dinero real. Pero no importa. Después de ganar mucho dinero con las acciones esta vez, seré libre financieramente de inmediato. A Kamal-Taj no le importa en absoluto su maldito salario. Sí, el Karma-Taj se paga, y los magos son seres humanos que también necesitan comer, y sus salarios no son bajos. Después de todo, esta poderosa fuerza que ha perdurado desde la antigüedad hasta los tiempos modernos tiene una gran cantidad de bienes raíces o acciones de empresas en todo el mundo, lo que es suficiente para sustentar a este grupo de magos que viajan en círculos todos los días. Ligi pensó en comprar lo que quisiera en el futuro, sonriendo desde las comisuras de la boca hasta la raíz de las orejas. En ese momento, alguien llamó a la puerta afuera de la tienda de antigüedades. Ligi hizo un gesto con la mano, abrió la puerta y sintió que la persona que estaba afuera de la puerta era amable. La familia del jefe no está aquí, así que lo tomó prestado. Entra y echa un vistazo tú mismo. La familia del jefe llegará pronto. Ligi no miró hacia atrás y ajustó el canal con aburrimiento. Tos, tos, tos. Varios sonidos de tos familiares llegaron a los oídos de Ligi. Ligi giró la cabeza y vio la brillante sonrisa de Colson. Estoy aquí para discutir negocios contigo en nombre de Shnield. ¿Eres tú otra vez? ¿No se llama tu oficina Homelando, Strategic Logistics, o qué oficina es? ¿Por qué cambió de nombre de repente? Ligi tenía algo de curiosidad. Aunque sabía que el nombre de Shnield era largo y apestoso, en realidad no sabía por qué lo habían cambiado. Hablando de eso, es por tu culpa. La última vez que te quejaste del nombre largo de nuestra oficina, nuestro director se enteró y expresó que tenía la misma opinión, así que cambió el nombre en el acto. Lo abrevió. Coulson dijo con una sonrisa. Ligi estaba un poco confundido. ¿De ahí viene el nombre Shnield? Sé testigo de la historia, esta ola te pertenece. Ligi tosió levemente y le dijo a Coulson, que estaba sonriendo. Está bien, está bien, no hables de esto por adelantado, dime de qué tipo de cooperación quieres hablar. Coulson señaló las noticias en la televisión que decían que Tony Stark estaba desaparecido. Para ser honestos, los ancianos de Tony Stark son veteranos de Shnield. Nuestro director quisiera invitarte a usar magia para ayudarnos a encontrar a Tony Stark. Por favor, haz una oferta. Coulson sonrió con confianza. Ligi cruzó las piernas y dijo, ya es demasiado tarde. Ahora no me interesa el dinero. Entonces, no sé cómo puedo hacer que actúes. Coulson frunció el ceño. Según la información del Distrito 13, ¿no es este tipo Ligi muy codicioso de dinero? Ligi puso los ojos en blanco y dijo, Escuché que Shnield tiene algo bueno llamado cubo de rubid cósmico. Préstame para estudiarlo durante un mes y te ayudaré con esto. Ligi ha estado pensando en las gemas infinitas durante mucho tiempo, pero es una lástima que el ojo de Agamotto de Guji Laoden esté bien escondido. Ligi no vendrá sin importar cuánto haga trampa. Es indignante decir que aún eres joven y no puedes controlar la gema del tiempo. En cuanto al cubo de gemas espaciales en la Tierra, aunque sé que está en Shnield, pero hay tantas bases de Shnield, quien sabe dónde pone Eilutran esa cosa. Ahora aprovecho para conseguir gemas espaciales para investigar. Coulson parecía un poco avergonzado cuando escuchó las palabras de Ligi. Aunque no sabía que era el cubo cósmico, un mago lo quería y estaba en Shnield. Incluso con su propio nivel, no lo sabía. Me temo que era un tesoro extremadamente importante. Me comunicaré primero con mi director y dejaré que él tome la decisión. Después de que Coulson vio que Ligi asintió, caminó hacia la esquina y se comunicó con su director. Después de un rato, Coulson se acercó y dijo. El director estuvo de acuerdo, pero debe ser en el lugar designado por nosotros y solo se le permite estudiarlo durante tres días. ¿Qué es suficiente para hacer en tres días? Olvídalo. Solo para satisfacer mi curiosidad, estoy de acuerdo. Ligi estaba insatisfecho en la superficie, pero feliz en el interior. Estoy aquí para controlar las leyes del espacio. Ligi se frotó las manos y dijo en voz alta. Sin más preámbulos, te ayudaré a encontrar la mierda de Tommy ahora. Es Tommy Stark. Coulson miró al emocionado Ligi y pensó en secreto. No es bueno, el tiempo aún es demasiado largo. En la sede de Trident Shield, Nick Fury estaba junto a la ventana mirando a la distancia como una estatua. No esperaba que Ligi supiera sobre el cubo de Rubik cósmico. ¿Me pregunto qué quiere hacer para estudiar esta cosa? Nick Fury no está convencido de que un mago quiera un objeto misterioso capaz de crear armas de energía solo para investigación. Pero después de pensar en la información sobre Kamaktaj que había encontrado en los últimos días, y algunas personas en los círculos mágicos y místicos que revelaron que Kamaktaj es una organización mágica que protege la Tierra, me relajé un poco. Olvídalo, originalmente el cubo de Rubik cósmico no producía nada, así que déjalo estudiarlo durante unos días y probarlo. En la tienda de antigüedades. ¿Hay algún artículo personal que sea tan grande como la mierda de Tommy? Por supuesto, ya lo he preparado. Colson sacó un reloj de alta gama. Debería haberlo llevado puesto durante mucho tiempo. ¿Está bien? Está bien, Ligi tomó el reloj, usó la magia aquí de su padre, encontró una taza de té, metió algunas cosas extrañas en ella y la hirvió por un rato. Inmediatamente después, el líquido goteó sobre el reloj y éste emitió gradualmente una luz roja. Luego, se abrió gradualmente un portal frente al reloj. La combinación perfecta de magia Ki y magia Kamaktaj, Ligi se elogió a sí mismo en su corazón, es realmente un pequeño genio. La escena dentro del portal superó un poco las expectativas de Ligi y Colson. Dos hombres sin camisa martillaban el hierro con martillos en las manos. Sudaban de cansancio. En ese momento, estaba mirando a Ligi y Colson en el portal confundido. Los cuatro se miraron. ¿Qué demonios es este tipo de ambiente filosófico? No esperaba que este famoso playboy Tony fuera un hombre de ambos sexos, se quejó Ligi sin piedad mientras observaba la escena. Tony cree que estos días son escandalosos. Primero, fue atacado por terroristas cuando iba a vender armas. Después de todo, es un hombre rico. Es normal que algunos terroristas usen su cerebro. Pero ser explotado por un misil fabricado por la propia empresa y estar a punto de morir es muy dramático. Luego lo encerraron en esta cueva oscura, confiando en baterías y usando electroimanes para evitar que la metralla entrara en su corazón. Para poder escapar cada día, aparentemente construye misiles, pero en realidad construye armas para escapar. Esto ya era una miseria, pero nunca pensó que un día lo acusarían falsamente de ser gay. Su tío podía tolerarlo, pero su tía no. Aunque este tipo parece muy raro. Esto es algo que está generando algo. Tal vez tus ojos necesiten un tratamiento médico. Si no tienes dinero, puedo patrocinarlo, por supuesto, después de que escape. Por cierto, una cosa más. Soy Tony Stark, no un gran idiota, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿esta puerta de luz es algún tipo de alta tecnología? ¿El gobierno de los Estados Unidos todavía tiene la capacidad de mantener las cosas bajo control? ¿Esto es mágico, Tony es un pedazo de mierda? Ligi sacó su teléfono y tomó una foto de la escena en la cueva. No lo filmes. Se preguntaba Tony. Esta escena distorsionaría un poco su imagen. ¿Y si algún tabloide no calificado se enteraba? Si no puedo soportar más, no puedo soportar la mirada de decepción en los ojos de Pepe cuando llegue el momento. Ejem, maestro Lee, por favor deje de causar problemas. Señor Stark, soy un agente de nivel 8 de Sjeld. Tal vez no sepa que nuestro Sjeld es su padre y un veterano de nuestro Sjeld. Estamos aquí para salvarlo. Tony miró la escena en la cueva con una sonrisa irónica. No esperaba que, aunque mi padre estuviera muerto, sus conexiones aún pudieran salvarme la vida. Por un momento, la atmósfera en la cueva se volvió un poco deprimente. En ese momento, se escuchó una voz inapropiada. Colson, he encontrado a la persona adecuada para ti. Mi misión está cumplida. Le diré a ese huevo negro estofado más tarde. No olvides mi cubo de Rubik cósmico. Espera un momento, no te voy a dar el cubo de Rubik. Solo te lo voy a prestar para que lo estudies durante tres días. ¿Qué diablos es un huevo negro estofado? La mente de Colson inexplicablemente estaba pensando en la cabeza del director. ¿Culpable, pecador, cómo pude pensar eso? No me digas que se parece bastante. En ese momento se escuchó un ruido proveniente de la puerta de hierro, única salida de la cueva. Un grupo de terroristas armados con diversas armas, patearon la puerta de hierro para abrirla. ¿Quién eres? ¿Quieres escapar? Jefe, ese playboy quiere escapar. Dispárales y mátalos. ¿Por qué hay un círculo de luz en la cueva con chispas? ¿Es alta tecnología estadounidense? Matad a todos los demás, quiero que Stark viva. Liggy miró a ese grupo de peces apestosos y camarones podridos, y todos sus ojos estaban centrados en Tony Stark, e ignoró a ese chico guapo. Era realmente miope. Ja ja ja, ¿por qué hay un niño sin pelo en este grupo de personas? Tienes una forma de morir. El rostro de Liggy se oscureció en ese momento. Tony Stark, que estaba a un lado, tiró de ginseng y le gritó a Liggy, y a Coulson. Corran. Como resultado, ninguno de los dos se movió. Liggy le dijo a Tony, déjame ver el poder de la magia. En ese momento, los terroristas abrieron fuego contra Liggy y Coulson. Las balas calientes salieron despedidas del cañón y, una a una, se solidificaron como ámbar frente a Liggy. Falso, ¿qué demonios? ¿Monstruos mutantes? ¿Superpoderes? Como terroristas que lamen sangre con sus espadas, aún saben que hay algunas personas con habilidades especiales en este mundo. Desafortunadamente, antes de que pudieran reaccionar, todas las balas fueron redirigidas y disparadas de vuelta. Como dice el dicho, cada disparo realizado anteriormente era como una bala que impactaba en el centro de la ceja. Eres muy valiente al decir que mi cabello ni siquiera ha crecido todavía. Liggy hizo un gesto desdeñoso con el pulgar hacia abajo. Cierto. Tony es un pedazo de mierda. Creo que me estás apuntando a mí. Tony se quedó sin palabras por un momento. Aunque este chico era muy fuerte y sabía algo de magia, y como la persona más inteligente de la Tierra, no quería que lo llamaran pedazo de mierda. Un gran nombre. TCH, ¿no te parece que este nombre es muy amable? Olvídalo, no tiene nada de gracia. Liggy caminó lentamente hacia la Puerta de Hierro. ¿Qué vas a hacer? Después de comerme a estos terroristas en una olla, le dije al tipo ahora mismo que mi cabello ni siquiera ha crecido, mis huevos se pondrán amarillos en este lugar y mis lombrices serán cortadas verticalmente. Las tres personas que estaban adentro se miraron entre sí. ¿Siempre ha sido tan estrecho de miras? Coulson negó con la cabeza. No estoy muy familiarizado con él, pero es normal que los niños con habilidades extraordinarias tengan mal carácter. Eso fue realmente un gran problema, pero ahora me gusta. Dijo Tony con los dientes apretados mientras miraba los cadáveres en el suelo y recordaba la tortura de los últimos días. Inmediatamente después, hubo un temblor repentino, una luz roja envolvió toda la cueva y la cueva se estabilizó gradualmente. Después de un rato, Ligi se fue, y cuando regresó, se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo y dijo, resuélvelos todos, fácilmente. Cuando Tony y los otros tres salieron de la cueva, se quedaron boquiabiertos ante la vista que tenían frente a ellos. El campamento terrorista que se encontraba fuera de la cueva fue destrozado por un enorme meteorito de varios cientos de metros de diámetro. Los enormes cráteres que lo rodeaban demostraron su aterrador poder. A cientos de kilómetros a la redonda solo quedaba esta cueva solitaria. ¿Es esta tu fuerza? Da mucho miedo. Murmuró Tony Stark mientras observaba esta escena. Luego, Tony miró a Ligi con una mirada extraña. Ligi sabe que este tipo probablemente debería construir una armadura anti-Ligi cuando regrese. Pero no importa, él mismo se sintió horrorizado por esta acción. Primero usó el portal para colocarlo más cerca del espacio, y luego usó las dimensiones para expandir su telequínesis y derribar directamente los meteoritos que flotaban en el espacio. Aunque fue una coincidencia, este ataque fue definitivamente una gran escena. Y no consume mucho para Ligi. Después de lidiar con los terroristas, Ligi llevó a los tres de regreso a la tienda de antigüedades. Vuelve por tu cuenta, por cierto, no te lo voy a regalar. Recuerda dejar que BlackBerry se decumpla su promesa y déjame ver la magia del universo alguna vez. Definitivamente, dijo Colson rápidamente, y ahora Ligi se elevó directamente al nivel de una bomba nuclear humanoide en su corazón. Ligi se paró en la puerta y saludó con la mano como si quisiera despedir a los invitados. En ese momento, la voz de Haki-chan sonó desde un costado. Vaya, ¿cuándo empezó a ser tan bueno el negocio de las tiendas de antigüedades? ¿Por qué hay tres personas aquí? Oh, ese es Colson. El Mediterráneo de antes me pidió ayuda para encontrar a ese Playboy, Tony Stark. Ja ja ja, no me extraña que me hayas pedido que compre sus acciones. Resulta que este Playboy está totalmente bien. Hemos ganado mucho dinero esta vez. Aunque las acciones de Stark Industries no cayeron mucho, fue suficiente para que ganáramos varios millones de dólares. Ligi también se rió y se rió, y de repente descubrió qué problema. Espera. ¿Cuántos millones? Sí, lo rescaté por adelantado, las acciones no cayeron tanto y ahora no gano tanto. Maldita sea. No, Colson, me equivoqué, también pido una compensación monetaria. Ligi estaba a punto de llorar, pero a Haki-chan a su lado no le importó. Ya gané suficiente, venderé las acciones en unos días. Espera, no lo tires todavía, no preguntes por qué, créeme. Ligi pensó en la conferencia de prensa celebrada después de que Tony regresara y anunciara que dejaría de fabricar armas. Parece que las acciones de Stark Industries caerán debido a esto, pero no os asustéis, seguirán subiendo debido a la creación de nuevas fuentes de energía, que también es una forma de ganar dinero. Ligi recuperó su sonrisa, no te asustes, deja que las balas vuelen por un rato. Colson llevó a Tony Jensen al personal médico proporcionado por los agentes de SHIELD en las afueras de Chinatown para recibir tratamiento. Envió a Tony Jensen de regreso a la villa de Tony, sabes que ese mago puede convocar meteoritos, ¿cuánto daño causará si está en la ciudad? Señor Tony, no es necesario que se ocupe de este asunto. Después de que regrese, verifique a la gente dentro de Stark Industries. Sospecho que alguien filtró información con anticipación sobre su ataque terrorista esta vez. Colson no respondió a la pregunta de Tony. Después de todo, a sus ojos, él no era el científico genio que ya había creado la armadura de hierro en Iron Man 1, y no era muy capaz de lidiar con estos eventos sobrenaturales. Tony era un hombre inteligente y sabía lo que Colson estaba pensando, así que sonrió sin decir nada y despidió a Colson. Sus ojos eran solemnes y le pidió a Harviss y a su buen amigo Jensen en la villa que presentaran la villa para organizar el alojamiento e informaran a su asistente Xiao Xiao. Mientras caminaba hacia el sótano, se preparó para hacer las prótesis de acero o armaduras de acero que se fabricarían en la cueva. Se metió en el sótano y cambió la apariencia de este. Al mismo tiempo, le dijo a Harviss, avisa a la gente de Stark Industries que daré una conferencia de prensa mañana. Anuncio el cierre del Departamento de Investigación y Desarrollo de Armas de Industrias Stark. Liji estaba sentado en el sofá de la tienda de antigüedades, mirando las noticias en la televisión. Haki-chan se agarraba la cabeza y gritaba en voz alta, mala suerte. Mala suerte. Mala suerte, mala suerte. Deja de gritar. Es vergonzoso ver lo desvergonzado que eres. Créeme, no lo tires todavía. Te ayudaré a ganar mucho dinero cuando llegue el momento. Haki-chan señaló a Tony en la televisión. La industria de su familia es toda armamento. Si no hacen esto, probablemente se arruinarán en unos días. ¿Estás seguro de que aún puedes ganar mucho dinero? Por supuesto, esta zorra puede ganar mucho dinero. Todo el mundo sabe que no es estúpido. Si no tiene habilidades, ¿por qué anunciaría el cierre de la investigación y el desarrollo de armas? Incluso si no le crees, ¿no me crees a mí? Dijo Ligi con indiferencia. Entonces me interesa tu aprobación, pero no soy una puta, me llamo elegancia. La voz de Tony sonó desde afuera de la tienda de antigüedades, que era diferente a la de la cueva anterior. Tony estaba lleno de confianza en ese momento. Oye, ¿quién creo que eres? ¿No es este Tony un gran imbécil? No te he visto en unos días, ¿por qué actúas así? Acepté no llamarme por este nombre, Tony sintió un dolor de cabeza tan pronto como escuchó las palabras de Ligi. ¿Por qué este tipo es tan venenoso? No voy al palacio de los tres tesoros por nada. ¿Por qué estás aquí? Viniste a darme dinero. Después de todo, fuiste tú quien me salvó. Yo, Tony, te devolveré el favor. Ligi se levantó rápidamente y Hakie-chan, que estaba atónito a un lado, se apartó y sostuvo cordialmente la mano de Tony. En ese momento, la expresión de Ligi era como la del jefe de la aldea, Lao Lin, que se encontró con un trabajador de socorro a los pobres en las montañas. ¿Por qué está Tony aquí? No lo vi hace un momento, lo estaba descuidando, lo estaba descuidando. Hakie-chan, prepárale una taza de café. Una sonrisa apareció en los labios de Tony. Frente a la capacidad del dinero, su actitud cambió de forma bastante evidente. Tony sacó un contrato de sus brazos. Este es el 1% de las acciones de Stark Industries. No seas demasiado pequeño. A partir de ahora, no tienes que hacer nada en casa, solo espera a recibir el dinero. Tony sonrió y miró a Ligi, que estaba usando el 1% de las acciones para tener una buena relación con una bomba nuclear humanoide. Este trato es bastante bueno. Oh, mi ayuda anterior fue solo un asunto trivial. Ya que eres tan educado, ven y ven. ¿Qué sentido tiene devolver un favor? Ligi se acercó a Tony y, con la velocidad del rayo, tomó el contrato en sus manos. Con un movimiento rápido de su mano, apareció un bolígrafo en su mano y rápidamente firmó con su nombre. Tony miró a Ligi concentrado en firmar el contrato y se paró detrás de Ligi con malas intenciones. Pero tengo algo que pedirte ayuda, solo dímelo, no te preocupes, definitivamente te ayudaré con lo que necesites. Ligi ni siquiera miró hacia atrás, sabía que debía haber algo mal con esa gran mierda que era tan bueno con su hermano. Quiero aprender magia. Tu karma tag, como tú. Tony no ha estado inactivo durante este tiempo. Desde que se enteró de Shield, aqueó sus computadoras y obtuvo mucha información. Esta frase dejó atónito a Ligi, y miró a Tony con el contrato. Si no estudias tu armadura de acero en casa, ¿por qué estás interesado en aprender magia y quieres crear una armadura anti-Ligi? La expresión de Tony permaneció sin cambios y maldijo en su mente, ¿cómo este mago lo sabe todo? ¿Puedes leer la mente? Ligi miró la mirada nerviosa de Tony y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Aunque lo sé, no lo utilizo mucho. Lo utilizo para predecir el futuro. Aunque no es muy preciso, sigue siendo sencillo obtener algo de información. Después de que Ligi terminó de hablar con una sonrisa, Tony se sintió aún peor. Sería aún más escándaloso predecir el futuro. Pero también hizo que Tony ansiara aún más aprender magia. Ligi miró a Tony y le tocó la barbilla. Puedo enseñarte magia, pero eso es todo. No digas la mitad de lo que dices. Ligi pensó que antes había un mago supremo en un mundo paralelo en los cómics de Marvel, es decir, Iron Man. Iron Man aprendió magia y fue bastante interesante. Sin embargo, ya había reservado el puesto de mago supremo, por lo que no podía crear un rival para sí mismo, a pesar de que era guapo y tenía un alto nivel de magia. Pero este fantasma sabe si el antiguo se volverá repentinamente senil y dejará que Tony, que ha aprendido magia, se convierta en el mago supremo. Por lo tanto, no se le puede permitir aprender magia en Kamal Taj, resoplido. Cuando me convierta en el maestro supremo, meteré a Guyina o la Oden en un asilo de ancianos. Tony levantó la mano y la agitó frente a los ojos de Ligi. ¿De qué te ríes? Ejem, no es nada. El dueño de esta tienda de antigüedades es un anciano. También es un gran maestro de la magia del aire con un nivel de magia muy alto. Te lo presentaré como tu maestro en un momento. Creo que mi hermano no te engañará. Ligi suspiró secretamente en su corazón, pensando en Tony Stark, el archimago de la magia aquí, es bastante interesante. ¿En serio? Tony miró a Ligi un poco sospechoso. En realidad, no es que Tony dude de Ligi, sino principalmente por su expresión actual. ¿Qué debería decir? No hay ningún sentimiento de confianza en absoluto. Ligi vio que Tony no quería aprender ninguna magia aquí y rápidamente le guiñó un ojo a Haki-chan. La magia de papá Haki-chan es realmente poderosa, ¿no lo crees? Sí, sí. Bajo el engaño de Ligi, Tony subió las escaleras para encontrarse con su padre, quien estaba durmiendo una siesta con ojos sospechosos. Después de una conversación, descubrí que mi padre sí tenía algo, así que decidió aprender de su maestro. De todos modos, entendió que el pequeño Ligi, por alguna razón, simplemente no quería que aprendiera el hechizo de Kamak-Taj. Simplemente enfadarse con la magia. Creo que con mi propio talento puedo convertirme en el mejor en todo lo que aprenda. En los siguientes días, Tony no sólo donó una gran suma de dinero a la escuela de Haki-chan en nombre de Haki-chan, sino que también le compró un coche de lujo. El trabajo de Haki-chan es en realidad el de profesor universitario, pero hoy en día Haki-chan viaja todos los días y no vuelve a la universidad varias veces por semana. La universidad ya estaba un poco insatisfecha. En cuanto recibió el dinero, el presidente de la universidad le dijo, señor Haki, puede jugar afuera todo el tiempo que quiera. No tiene otro sentido. El objetivo principal es expresar respeto por un historiador. Entonces dale a Xiaoyu un montón de dinero y déjala comprar lo que quiera. Incluso se atrevió a limpiar el inventario de la Ovanzan de su padre. A mi padre le da vergüenza engañar a este estúpido extranjero con tanto dinero. Originalmente iba a enseñarle a Liji casualmente por el bien del genio mágico, pero ahora me he puesto serio acerca de enseñarle a Tonli. Liji ha visto claramente cómo ha cambiado la actitud de su padre en los últimos días, y lamenta que, a una edad tan avanzada, su padre haya sido corrompido por el dinero. No solo por un poco de dinero, sino porque realmente no vale nada. Liji, ¿tienes contigo el libro mágico de Kamataj? Préstamelo. Muéstramelo y te daré el Ferrari que está afuera. Bien, aquí tienes. Liji es muy decidido. Encontré algunos de los libros de magia más básicos de Kamataj de su propia dimensión y se los tiré a Tonli. No quiero un Ferrari, pero quiero ayudar a un mago que está ansioso por adquirir conocimiento mágico. Así es, eso es. Liji estaba arrojando las llaves del auto Ferrari en su mano, mirando a Tonli estudiar libros de magia seriamente, y de repente una idea le vino a la mente. Tonli, ¿conoces la diferencia entre la magia Ki y la magia o método secreto de Kamataj? Tonli mostró una sonrisa confiada. Papá me enseñó que la mayor diferencia entre la magia Ki y la magia Kamataj es que la magia Ki es un mago que usa su propio poder mental para realizar magia con la ayuda de accesorios. Kamataj utiliza el poder mental para comunicarse con demonios en diferentes dimensiones para obtener energía y realizar magia. Ambos tienen sus propias ventajas y desventajas. La magia Ki requiere mucho tiempo para entrenarse y es menos poderosa. La magia de Kamataj es poderosa y fácil de popularizar, pero existe el riesgo de ser hechizado por el demonio de la dimensión, y si quieres que la magia se vuelva más poderosa, tendrás que pagar algún precio. Tonli terminó de hablar con confianza, una larga lista de palabras, y luego miró a Liji con sospecha. ¿Por qué de repente te preguntas esto? Siento que este mocoso tiene malas intenciones. Es muy cierto. Pero es obvio que el conocimiento que te enseñó papá tiene un fuerte toque personal. Si Kamataj tiene tantos defectos mágicos, ¿cómo puede provenir de mundos mágicos y misteriosos? Lugar sagrado. Liji negó con la cabeza y dijo. Está bien, está bien, simplemente di lo que quieras decir. Tonli sintió que Liji estaba ocultando algo. Liji miró a Tori y dijo en un tono encantador. La razón por la que Kamataj puede convertirse en una tierra sagrada mágica es porque Kamataj tiene una relación inusualmente buena con algunos dioses de la magia blanca y puede obtener energía a un costo más bajo. Esto es lo más especial de Kamataj. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Estás planeando enseñarme cómo obtener el poder del dios demonio de la magia blanca a un costo menor? Liji no se contuvo y dijo directamente. Tengo una buena relación con el maestro de una dimensión. Hay una manera de que uses algunos recursos para obtener el poder de esa dimensión. ¿Es confiable? Debe ser confiable. Liji cerró los ojos, encontró un trozo de papel en su propia dimensión y compiló algunos hechizos rituales direccionales. Luego lo sacó y Liji se lo entregó directamente a Tonli. Este es el ritual para comunicarse con el demonio dimensional. En mi honor, puedes usar algunos recursos a cambio de poder dimensional. Tonli lo tomó a medias. Camino celestial del sol de fuego, no he visto el nombre de esta dimensión en los libros, señor del sol ardiente. Liji sonrió y no dijo nada. Seguramente nunca había oído hablar de eso. Simplemente lo inventé casualmente. Si lo has oído, has visto un fantasma. Así es, el señor de las dimensiones que mencionó Liji se transformó en sí mismo, le pidió a Tonli que recolectara materiales, dejara que su propia dimensión los absorbiera y luego le dio algo de energía como recompensa. Muy buen trato. Cuando llegue el momento, dale una décima parte de la energía generada por los materiales. Soy tan generosa que me puse a llorar. De hecho, Liji ha recolectado recursos en la tierra antes, principalmente recolectando algo de tierra, fuentes de agua, etc., haciendo un pequeño trabajo. Hasta que una vez, accidentalmente absorbí demasiado en el K2, el segundo pico más alto del mundo, y un gran trozo de la montaña desapareció, haciendo que la montaña pareciera unos calzoncillos tipo boxer colocados de lado. Al día siguiente, Liji fue perseguido y golpeado por Gugi Laoden, y no absorbió los recursos de la tierra durante mucho tiempo después de eso. Maldita sea. Hum, deja que Tony Stark me proporcione recursos esta vez. Viejo Den, no tienes por qué golpearme esta vez. Ja 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 ja. Liji, por favor deja de reírte. Te ríes así. Siento que esta cosa no es confiable en absoluto. Como el futuro mago supremo y el guardián de la tierra, ¿voy a engañarte? Es una broma. En ese momento, Tony ignoró las palabras indignadas de Liji, guardó en sus brazos el papel que registraba la ceremonia y se preparó para regresar e intentarlo. Al ver esta escena, Liji asintió con satisfacción y se estiró en el sofá. Es aburrido. Con la ayuda de Dimensión, Liji eliminó rápidamente todos los bienes antiguos de mi padre. Por la noche, en la villa junto a la playa, Tony fundió plata y oro en líquido según el ritual, dibujó las runas mágicas y colocó algunas gemas como sacrificios. Mientras suspiraba. Este demonio dimensional está bastante en línea con mi estilo Tony. Otros demonios usan elementos que representan reglas misteriosas. Este es mejor. El oro y el mercurio son un poco interesantes. Después de que Tony cerró los ojos, utilizó el poder mental generado por la meditación en los últimos días para resonar continuamente con las runas mágicas. Poco a poco, el cuerpo espiritual de Tony fue creando una gran existencia con la ayuda de este ritual. En una dimensión de color rojo sangre, un gran sol brilla frente a él. Parece haber una figura en el sol, misteriosa y noble, como si representara ciertas reglas. Lo único que hizo que Tony se sintiera un poco extraño fue que esta figura parecía un adolescente. ¿Espejismo? En ese momento, una voz fuerte interrumpió sus pensamientos. Mago mortal, no eres el mago de Kamataj. ¿Cómo puedes aprender a comunicarte con el demonio dimensional en la línea mágica del aire? Ja ja ja. Tony estaba a punto de decir algo cuando su gran voz continuó. ¿Entonces fue ese chico Lee quien me lo dio? Es bastante interesante. Tony pensó en secreto. ¿Puede este demonio dimensional leer las mentes? Señor del sol feroz, estoy aquí para discutir la cooperación con usted. La majestuosa voz cambió su tono. ¿Sólo porque eres un mago? Una enorme pupila de color rojo sangre llenó todo el campo visual de Tony. Inmediatamente después, el cuerpo del alma de Tony continuó rodando y rodando como si hubiera caído en una lavadora. El color rojo sangre se fue desvaneciendo poco a poco y Tony vio una escena que nunca olvidaría en su vida. Muchas dimensiones surgieron en sus ojos. Su cuerpo se retorcía al azar, como si hubiera chocado con algún objeto indescriptible. Parecía como si hubieran pasado unos segundos o largas décadas. Entonces hubo otra sensación de vértigo, y Tony quedó atónito y descubrió que había regresado a la dimensión del sol. Un mago que ni siquiera puede soportar mi mirada se atreve a hablar de cooperación conmigo. Es una broma. Por el bien de Lish y Aosi, si me ofreces objetos, te daré un regalo. Vuelve. Tony no pudo decir nada mientras una enorme fuerza de succión lo golpeaba desde atrás. El cuerpo del alma de Tony regresó a su cuerpo, y Tony quedó tendido directamente en el suelo, respirando con dificultad. Como era de esperar del demonio dimensional, los ojos de Tony estaban llenos de emoción. Este poder incomprensible era algo que Tony comprendía y ganaba aún más. En la dimensión del Tao celestial de Liyan, Liji dispersó el sol y exhaló un suspiro de alivio. Fingir es más agotador que fingir. Realmente no sé cómo el anciano Guji puede persistir en actuar como un jefe todos los días. Liji lamentó que todavía era demasiado susceptible y no le daba vergüenza fingir que competía. Pero el truco de la separación del alma realmente funcionó, y con una bofetada, Tony quedó sumiso. Habiendo visto este tipo de poder, este tipo Tony probablemente ofrecerá muchas cosas más adelante. Hey. De repente, Liji sintió que había una energía extra en la dimensión. Aunque no tenía reglas, esta energía aterradora podía ser controlada en grandes cantidades. ¿Reactores Arc? Tantos. Liji sintió que las dimensiones seguían expandiéndose y lamentó que Tony fuera realmente un gran problema. Acababa de dedicar al menos una docena de reactores a su propia latitud. Liji se sintió lleno al instante. Aunque era pequeño, se necesitó mucha energía para sentirse así. Liji miró su dimensión expandida, pensó por un momento y sacó una gran cantidad de energía dimensional de ella. Darle a Tony una décima parte es demasiado, pero darle a esta pila de inspección visual una centésima parte es casi lo correcto. Tony, no me culpes por ser tan exigente. Hace poco que no aprendes magia y hay demasiada energía dimensional para que puedas retenerla. En la villa costera, Tony sintió que un poder aterrador y extraño emergía de su cuerpo, haciéndolo cada vez más fuerte. Con un movimiento de su mano, la magia del aire que originalmente requería la ayuda de accesorios se utilizó con las manos desnudas. Incluso la arrogancia verde que originalmente no le gustaba a Tony se convirtió en un rojo claro. Tony ya sintió satisfecho. No hablemos de si es útil o no. Si es bonito o no es cuestión de vida. Inesperadamente, Liji, un tramposo, no lo engañó esta vez, lo que me hizo un poco increíble. ¿Será que antes lo culpé por error? ¿En realidad no es tan malo? Una base de Shield. ¿Por qué Shield es tan lento en hacer algo? Liji se quejó con Coulson por su parte. Ja ja ja, después de todo, el nivel de confidencialidad de este asunto sigue siendo muy alto y llevará una cierta cantidad de tiempo tomar una decisión y transportarlo. Liji puso los ojos en blanco y lo dijo amablemente, probablemente porque tenía miedo de que Liji supiera dónde estaba ubicada originalmente la base. Se estima que se mudaron aquí de la noche a la mañana en los últimos días. Probablemente se lo llevarán después de que Liji termine su investigación. Están tan en guardia contra mí. Liji lamentó que un hombre honesto como él fuera objeto de este tipo de ataques. Qué triste. El lugar está aquí. Coulson condujo a Liji a una puerta de alta tecnología, luego aplaudió y la puerta apareció, desbloqueada con la triple contraseña de huella digital y contraseña de pupila. Es un problema muy grande. Liji pensó que era un problema. Con un movimiento de su mano, un portal apareció directamente en la puerta. Liji sacó a Coulson y entró. Tan pronto como Liji Gang entró, vio un peinado que odiaba profundamente. Calvo. Hola, director BlackBasedEgg, ¿sus agentes se quedan calvos después de alcanzar cierta posición? Liji dijo esto desde la cabeza de Nick Fury. Después de pensarlo, uno de los Sheriff Black, Nick Fury y un Coulson medio calvo podría ser una coincidencia, pero tres de ellos son inevitables. Ja ja ja, hasta donde yo sé, no todos los agentes son calvos o no. Es solo una coincidencia. Aunque Nick Fury sintió que este chico era realmente muy cruel, ya estaba mentalmente preparado después de leer la información antes. Riéndose de la pregunta. Coulson se tocó el pelo y rezó en su corazón, esperando que esa afirmación no fuera cierta. No quiero quedarme calvo en el futuro. Hola, maestro Ri, hace mucho que admiro mi nombre. Soy Nick Fury, director de Shield, eiludan extendió su mano y Liji le estrechó la mano con seriedad. No hace falta presentación, sé quién eres. Hace mucho tiempo que admiro tu nombre. Bueno, sin más preámbulos, llévame a ver el cubo de Rubik cósmico. Su actitud superficial hizo que Nick Fury quisiera darle una paliza a este mocoso, pero lo soporté. Está bien, el cubo cósmico está justo enfrente. Por lo que dijiste, maestro, ¿lo conoces muy bien? Nick Fury estaba a punto de pedirle información a Liji sobre el cubo cósmico. Liji era demasiado perezoso para caminar detrás, y simplemente flotó detrás con las piernas cruzadas. Sé lo que quieres hacer, y no importa si te lo digo. Este cubo de Rubik del universo es en realidad solo un contenedor. Las fluctuaciones de energía que sientes están en realidad dentro y emanan de una gema. Oh, pero después de muchas pruebas, este cubo de Rubik cósmico parece un todo. Con tu nivel de tecnología, es muy difícil sacar la gema espacial. La gema espacial es el nombre de la gema que está dentro, dijo Liji flotando hacia atrás y casualmente. Gema espacial, la habilidad de esta gema está relacionada con el espacio. Se dice que en el momento del Big Bang, había seis puntos singulares que contenían energía infinita, y la esencia fue templada para formar seis gemas. Son el espacio, el tiempo, la mente, la realidad, el alma y el poder. Estas seis gemas tienen un poder infinito. Si alguien las reúne, pueden incluso cambiar el mundo entero y el universo entero. Después de escuchar la explicación de Liji, Nick Fury instantáneamente se sintió un poco arrepentido de haber traído a Liji para estudiar el cubo de Rubik cósmico. Liji podía adivinar lo que este huevo estofado negro estaba pensando incluso con los ojos cerrados. Está bien, no te preocupes. No te robaré tu cubo cósmico. Solo tengo curiosidad y quiero estudiarlo. Además, nosotros, Karma Tag, ya tenemos una gema infinita, así que ¿por qué necesitamos robártela? En ese momento, Liji flotó sobre Nick Fury, lo miró y dijo. Y en cierto sentido, esta gema cósmica no es tuya, pertenece a Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Simplemente colocó el cubo cósmico en la Tierra para su custodia. ¿Odín? Eso es solo un mito. ¿Podría ser verdad? Nick Fury sintió que la información obtenida hoy estaba un poco más allá de su imaginación. No subestimes la sabiduría de los antiguos. Puedes pensar en ellos como una poderosa civilización alienígena. No te preocupes, Odín no tiene tiempo para preocuparse por esas cosas durante este periodo. El primer y segundo príncipe de su país están conspirando todos los días y no tienen tiempo para preocuparse por la gente rural como nosotros. Lugar. Nick Fury no se sintió mejor después de escuchar las palabras de consuelo de Liji. Sabía por las palabras de Liji que Odín era muy fuerte. ¿Es ese Odín más fuerte que tú? ¿Qué significa ser más fuerte que yo? Tenemos más o menos la misma fuerza. Él es, como mucho, un poco más fuerte que yo. Liji flotó en el aire y pensó por un momento. Tenía la bendición de las dimensiones. Incluso si no podía vencerlo, al menos podía escapar. Sí, era un poco más fuerte. Incluso si no puedo escapar, puedo hacer que Odín se arrodille y me suplique que no muera. Utilice directamente la técnica de invocación de la Oden y pídale ayuda a Guji la Oden. Nick Fury, como ser humano, entendió al instante la expresión y las palabras de Liji. El extraterrestre llamado Odín es al menos más fuerte que Liji, y es probable que sea mucho más fuerte. Está bien, está bien, ese anciano quería paz cuando envejeciera, así que arrojó las gemas a la tierra. Deja a un lado tus peligrosas teorías. Liji miró la expresión de Nick Fury y casi rompió su guardia. Jaja, no es nada, dijo Nick Fury jaja, y decidió implementar ese plan. En ese momento, Liji ya había visto el cubo de Rubik cósmico y voló directamente hacia él. Los agentes de los alrededores tocaron inconscientemente sus armas. No fue hasta que vio el llamativo huevo negro estofado que dejó de moverse. No hace falta decir que el apodo del director que ha estado circulando en Shield últimamente es, de hecho, una imagen extraña. Colson dijo, definitivamente no dije eso. Yo trato cuatro. A Liji no le importó este grupo de personas comunes. Sostuvo el cubo de Rubik cósmico en sus manos, y luego su cuerpo era como un líquido, envolviendo firmemente el cubo de Rubik cósmico. Absorbido lentamente en su propia dimensión, Coulson estaba a punto de detenerlo cuando vio esta escena, pero Nick Fury a su lado agitó la mano. Liji había cerrado los ojos en ese momento, y estaba empujando sus propias dimensiones con todas sus fuerzas, y comenzó a analizar las gemas espaciales. En solo un momento, Liji sintió que la magia de teletransportación y una serie de magia espacial que había practicado antes eran casi como una sheite. La comprensión de Liji y de las leyes del espacio es como cambiar de una bicicleta de dos ruedas a un tren de levitación magnética. Pasó un día en la base secreta de Schield. Liji seguía con el mismo movimiento, inmóvil. En ese momento, Nick Fury y Coulson movieron un taburete y una mesa de algún lugar y ya habían preparado el té. Gracias. 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 Gracias.